hola a todos y bienvenidos a este coloquio debate qué pasa con el oro que hemos organizado de forma especial casi con un día de antelación con el que contaremos con francisco llenares uno de los bloggers históricos de rankea y una de las personas con más seguidores dentro de la comunidad y una y gastelumendi que es especialista e investment advisor en metales tendrá un formato interactivo tendremos una exposición de una y luego abriremos el debate para todas vuestras preguntas acerca del comportamiento que está teniendo el oro en estos días muchísimas gracias a todos por asistir espero que estéis todos bien en vuestra casa dentro de lo que cabe y un saludo a todos hola a todos me llamo yo soy una yaz de lumendi encantado gracias luis ángel encantado estar aquí con todos y encantado de estar contigo también maestro hoy aquí en este coloquio estábamos hablando antes de cómo hacer este coloquio más interesante después de todo lo que está pasando con el metal porque hay muchos ángulos de cómo analizar la demanda física terrible que ha habido la semana pasada que seguro que todos muchos estáis al corriente de que no hay demasiado físico por ahí para para comprar y el que hay hay unas buenas primas luego los movimientos de la fe que están imprimiendo intentando tapar todos los agujeros derivados de la situación sin precedentes que estamos sufriendo entonces estamos hablando antes diciendo bueno empezamos a charlar y cada uno sus comparte sus opiniones o bueno otro formato puede ser he preparado unas transparencias son sólo 10 12 las que veis ahora en la pantalla entonces vamos brevemente a través de ellas y luego seguro que esto incita mucho muchas preguntas debates y y opiniones encontradas que es lo que es lo que es lo que gusta está dividida esta presentación en tres bloques el primero es como os decía la la brutal demanda que ha habido estos últimos tiempos ha preparado unas unas transparencias sobre esto luego qué nos podemos esperar si esto va a seguir o no es transitorio que ha pasado entonces yo pongo una serie de datos y entre todos quizás podemos llegar algunas conclusiones luego los movimientos de la fed también y luego un análisis del cot que podemos esperar porque ese es otro ángulo de demanda también por el corte su mercado de entregas también entonces ahora justo vence el mes de abril que es un mes de entregas oficial y sé que que francisco esto lo sigue entonces su opinión también viendo los las diferencias entre los futuros los esperes las las que hay versus el spot seguro que él nos da muchas cosas que nos van a hacer que pensar vale y pongo la pongo la pongo en modo presentación estas pocas es la que he creado saco el el marcador vale y entonces en esta primera transparencia lo que quería haceros lo que quería compartir para luego el que veamos el debate es está dejadme sacar el otro punto aquí el boli quería sacar bien esta barra de aquí vale esto es un gráfico que muestra todas las los gold holdings o sea las las pertenencias de oro las los cambios que ha habido en todos los etf y en todos los fondos que hay que dicen tener o vale es un cambio semanal las barras de abajo ya las veis si han habido salidas en esos vehículos o si han habido entradas vale bueno pues ya veis que esta última semana ya veis esta pedazo barra que hay aquí y estos son millones de onzas o sea que han habido unas entradas sólo de esta semana de dos coma tres setenta y cinco millones de onzas que eso equivale a pues se equivaldrá a 20 toneladas algo menos y esto no incluye lo que hablamos antes del físico estos son fondos estos son etf es aquí tenemos el gl de ligeres bullion bolt todos los que conocéis vale a esto hay que sumar la persona que haya ido a su dealer en españa y en otros países y ella ha dicho bueno quiero tanto tanto metal pago y me lo llevo entonces vemos aquí que en los etf es que publican sus entradas y salidas han publicado todo esto agregado vemos aquí una barra que ha sido potente esta última semana bueno ya veis aquí que esto es todo el año 2019 2018 y esto no ha llegado ni de cerca ningún otro a ninguna otra semana a estos niveles vale pues eso es un poco corroborar lo que vosotros también habéis visto en el mundo del metal la semana pasada en qué podemos esperar bueno pues este este gráfico aquí es una una idea de la gente porque muchos en este en este coloquio seguro que estamos expuestos en vosotros nosotros al metal cual nuestro portfolio seguro que tenemos una parte que es de metal pero quizás nosotros no somos representantes representativos porque nosotros pues por nuestras convicciones o nuestras decisiones que tomamos hace tiempo pues nosotros hemos vinculado una parte un porcentaje de nuestro patrimonio a los metales preciosos vale pero además gente institucionalmente sobre todo que son los peces gordos como estos que hacen bueno pues ya veis que el oro es sólo un 1% nuestro gráfico tiene ya unos años quizás haya subido un poco pero es sólo un 1% del del de lo que la gente destina al metal la mayoría son pues deuda bonos renta variable money markets que es las deudas a corto plazo y luego otras como migelanios un 4% entonces esto para mí es una indicación de demanda futura porque yo creo que con la situación que tenemos social y y luego segunda nivel derivada que vamos a sufrir económica y financiera derivada de la situación que tenemos ahora clínica esto va a cambiar entonces al gráfico anterior hay que añadir que quizás algunos hedge fund managers o algunos inversores institucionales van a aumentar este este porcentaje vale entonces a lo que ya es una realidad yo creo que hay otra gente que es que se va a subir al carro luego veremos las razones de por qué pueden tomar esa decisión lo tengo unas transparencias más adelante vale podemos pensar bien pero qué hacen por otro lado los bancos centrales sabemos que los bancos centrales y el fondo moderno internacional tienen mucho oro entonces bueno pues entonces una cosa quizás puede contrastar la otra no hay mucha demanda desde el nivel de tefes físico demanda institucional demanda particular pero los bancos centrales que hacen los bancos centrales desde gráfico va al 2010 porque luego a partir del 2010 ya no cuenta porque los bancos centrales son netos compradores aquí mientras el oro estaba subiendo del famoso gordon browns bottom aquí en el 99 y no ha hecho más que subir el metal en el 2013 tuvo sus bajadas ya sabéis luego ahora parece que está una primaria alcista también luego paco por comentarios francisco por comentar eso pero lo que está claro es que los bancos centrales no son no proveen de físico al mercado eso se acabó eso se acabó ya en la década del 2010 ahora estas gráficas si siguieran aquí serían unas gráficas de este tipo serían unas gráficas que son no negativos sino en positivo que son entidades que quitan liquidez de metal en el mercado todos sabéis rusia como está acumulando china irán turquía y otros países en esa órbita asiática han estado acumulando desde hace años y están acumulando y tienen ya unas reservas que están en los top 5 o incluso top 3 entonces tampoco va a venir una oferta de físico desde los bancos centrales esto podemos decir que se acabó bien seguimos más más ideas para luego ir debatiendo bueno pues podemos pensar vale pero los las mineras los productores si eso sí que puede ser una fuente de que vayan vayan a soltar metal en el mercado ante tanta demanda que hay pues ya vemos aquí esto es un gráfico hasta el 2016 a veces explico porque hasta el 2016 y esto es el capex vale o sea las los gastos las inversiones del sector minero en su en equipamiento en comprar terrenos en explorar etcétera etcétera esto es hasta el 2016 porque este quizás alguien en la ahora mismo que está conectado sabe más que que yo seguro que hay muchos que saben que sabéis más que yo del mundo de la minería no no es un negocio que inviertes ahora a x millones y entonces el el siguiente quarter tienes ya tus 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 extracciones y tu producto ya ha preparado el el mundo la minería una vez que destinas dinero a ello una minería desde que se una minera desde que se proyecta hasta que empieza a extraer metal y onzas desde el suelo pueden pasar muchos años entonces si nosotros estamos diciendo que aquí cortaron en el 2015 2016 el capex ha bajado muchísimo eso quiere decir que ahora en el 2020 es lo que estamos sufriendo o sea si nosotros ahora si una minera dice que quiere aumentar sus inversiones sus proyectos de explotación y de extracción las onzas que esa minera va a recuperar estarían en 2025 no ahora no es inmediato hay un lag ahí importante porque es un negocio que requiere mucho capital mucha exploración muchas el administrativa de mente también muchas certificados de no contaminar o sea es este 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 reducción del capex pues está afectando esto ahora la siguiente transparencia también lo vemos esto es los los yacimientos que se han descubierto desde el 2006 hasta el 2015 o sea ya esos yacimientos del yucón de sudáfrica y todo eso es acabado eso es que una minera que de repente encuentra no sé cuántas cientos de toneladas en un yacimiento x en cualquier sitio del mundo en sudáfrica o sudamérica o alaska donde sea eso ya se ha acabado esto también está relacionado con el capex porque si destinas menos dinero a la explotación y a la prospección pues normalmente encuentras menos que tengas mucha suerte persona mucha suerte también se ha acabado entonces todo apunta a que desde la parte productiva tampoco es un vector que va a ayudar a balancear la demanda que hemos visto que hay desde todos los lados institucional bancos centrales y particulares y nosotros también aquí hay otro factor más que es que muchas mineras pues el virus les ha dado de lleno entonces muchas muchas fábricas algunas yo conozco que están paradas no porque no hayan descubierto yacimientos no porque no simplemente pues porque ha habido algunos casos en su en la plataforma donde operan y entonces pues si las autoridades en el país de que extraen han decretado sus protocolos han expandido sus protocolos y han dicho no esto tenéis que pararlo porque ha habido unos casos de kobe y entonces pues eso también reduce restringe más todavía la la oferta que puede enfrentarse a la demanda que tenemos ahora pasamos a otro apartado eso era el apartado físico y relacionado con la demanda que ha habido masiva las últimas semanas que seguro que habéis visto muchos artículos o si habéis llamado a vuestro dealer os habéis dado cuenta de que el tema está no tan fácil como hace unos meses o unos años que no había no había problema en conseguir el oro cerca de spot incluso más bajo que spot para los compradores entonces que cuál puede ser una razón por esa demanda que hemos visto que está reflejada en la demanda en los ETFs y lo que hemos visto que nos dicen los dealers vale bueno pues uno yo creo que puede ser que la gente está pensando en qué quieren poseer algo que no se puede imprimir yo creo que las últimas medidas de la fed que son totalmente sin precedentes y que encima atajan un problema de liquidez que no generan demanda que es lo que está totalmente parado entonces su su efectividad está en entredicho podemos hablar más de eso si queréis después yo creo que determinada gente se ha despertado y ha dicho bueno mira yo de ese 1% que yo tengo un due diligence para hacer en el fondo en el que yo yo soy el chief investor operator entonces yo de ese 1% estoy dedicando al metal voy a aumentarlo porque es este este ritmo en el que la fed y todos los bancos centrales el japón también anunció por si fuera poco el japón en el banco japón ya también sus medidas llevan tiempo que son sin precedentes que es el todos los de jibis todos la deuda es el único si no está el banco central no hay mercado de la deuda porque son los únicos creo que tiene el 100% el 99% de toda la deuda emitida del gobierno japón luego tienen el 60% de los 7f eso bueno entonces dicen que todavía van a aumentar todavía en unas medidas todavía más radicales lo que ya es radical entonces la fed también el banco de japón la gaga yo tampoco creo que se quede parada también va en europa necesitan sobre todo el sector financiero en la forma en la que está en el estado en el que estaba necesitar muchas inscripciones de capital entonces la gente yo creo que es un vector que dice bueno vale pues yo no voy a ir all in pero mi porcentaje que yo he destinado al metal es corto y yo voy a aumentar las formas que tiene la fed él como nos sorprendió estas semanas en sus intervenciones pues bueno son básicamente tres formas una que compran directamente activos entonces compran deuda del tesoro y compran otras envies todo lo que su mandato les les permite pero bueno no se paran ahí porque crean estos especial por post vehicles que son para las cosas que no pueden por mandato comprar aquí pues crean estos vehículos y a través de ellos lo compran vale muy bien y luego la fed también a sus 24 primary dealers a los jp morgan goldman society general entonces etcétera cualquier colateral que tengan ellos cualquier garantías les vale para darles dinero a las puertas sin ningún problema cualquier colateral es casi cualquier colateral o sea cualquier acción que va cayendo cualquier cosa sirve para darles liquidez que va en que es totalmente diferente a lo que el ciudadano normal le pasa nosotros vamos a cualquier banco diciendo que tenemos una bicicleta o un coche nos dicen nos dan media vuelta y nos dicen bueno sal por la puerta por donde has entrado yo contra eso no te puedo dar ni un euro a los bancos pues nuestros amigos todo lo contrario están con cualquier tipo de colateral ya veremos lo efectivo que es esto luego vamos a hablar también de ello entonces esto ha pasado que pues el balance de la fed decía no decía la ligera que estas medidas son sin precedentes porque esto es lo que ha pasado que esta última semana esta ficha que veis aquí y esto en una semana han impreso más que lo que era el total de la cue aquí ya la cue seguro que os acordáis que es que hablaban debatían el congreso y no sé cuántos billones mucha gente no convencida va a crear hiperinflación sea fue un debate yo me acuerdo en 2008 2009 2010 no me acuerdo cuando cuando fue la fue que que la cue que fue algo como una medida como excepcional que que vernan que era algo que no era by the book era algo nuevo para la fed bueno pues esta vez esta última semana sin ningún tipo de debate sin ningún tipo nada han anunciado que que han hecho lo mismo de golpe en una semana todo lo que tienen en la cue y esto y esto simplemente acaba de empezar mi punto de vista subjetivo que aquí ya abrimos el debate aquí cada uno puede yo creo que entiendo que que francisco también puede dar su opinión y luego también leeremos lo que escribís en la en el chat esto es una gráfica de la velocidad del dinero vale yo creo que todos sabéis lo que es sino luego lo ponemos a hablar y esto a mí me gusta verlo según la ecuación de la de la teoría cuantitativa del del dinero vale entonces tenemos m por v es decir la masa monetaria por multiplicado por la velocidad igual a los precios y el producto vale todos los bienes y los servicios más o menos igual al producto interior bruto entonces estos estos cracks de los bancos centrales sólo se piensa en estas dos y esto es mi opinión vale pero piensan simplemente en este en este modo binario sea tipos de intereses y lo que puede imprimir y aumentar la masa no 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 piensan en más allá en lo que es un sistema complejo que es que es la conducta de las personas sea por mucho que imprimas no puedes hacer que la gente consuma esta gráfica de aquí dice exactamente eso o sea pues las anteriores gráficas se remontaban se remontaban que os he enseñado se remontaban hasta el 2000 2002 esta se remonta está parada en 1960 o sea y en 1960 estaba mucho más alta de lo que está ahora la velocidad del dinero entonces qué quiere decir esto quiere decir que la gente el consumo es algo de comportamiento es centramos en behavioral economics y eso un banco central con sus herramientas y con los limitados que están y que son también por mandato y por su y por su visión desde mi punto de vista no lo no lo pueden incitar así de rápido ellos pueden imprimir ellos pueden afectar la m todo lo que quieran es decir imprimir 1 2 3 o 20 trillones ahora que la gente la propensión de la gente a consumir eso es otra cosa diferente esta fórmula funcionaba esta forma que la inició milton friedman con el monetarismo también keynes la la daba sublene plácito era cuando aquí veis que consideraban que la velocidad del dinero era constante entonces decían vale si esto es constante nosotros podemos alterar el producto interior bruto y hacer que la economía crezca y salir de cualquier recesión sin problema aumentando la m aumentamos 1 2 trillones multiplicamos por un y tenemos el producto interview como magia tenemos que hemos afectado el crecimiento ya vale pero lo que no contaban es es con esto esta teoría es errónea porque se basa en unas circunstancias que en unas décadas funcionó porque esta variable de aquí era era se mantenía buenos dientes de aquí pero se mantenía más o menos constante esto no esto es diferentes el paradigma ha cambiado entonces el imprimir yo no sé yo soy bastante escéptico y sobre todo en repito en esta situación social que vivimos ahora y las consecuencias que va a tener de segundo y tercer grado en cuanto a creo que se va a crear un antes y un después en los hábitos de consumo de la gente en la propensión a gastar en iniciar nuevos negocios estamos sufriendo es es brutal y seguro que vosotros encerrados en vuestras casas pues según lo que lo estáis sufriendo y esto es bueno una transparencia que a mí me gusta poner que es que vale que aquí tienen las dos esto esto es un banco central tienen aquí dos mecanismos uno la inflación subió tipos bajo tipos el otro pues imprimir dinero vale y bueno y esperan que con esto pues tirar de algo que es como que es un mercado que es de una economía que su sistema complejo no es un sistema de equilibrio bien en las últimas transparencias y antes de abrir el debate si os parece porque esta es la gran pregunta vale bueno por lo menos la que yo me hago dos semanas de demanda fuerte en el metal y ya todas las noticias que hemos oído que el comex está pidiendo a la lbma que a ver si puede utilizar sus barras de 400 onzas como mecanismo de para todos los contratos que estén estén for delivery para liquidar esos contratos porque por lo visto pues no tienen tantas existencias los dealers todos que están secos el dealer de la esquina vaya el dealers que puedas encontrar por internet también no tiene pero bueno cuánto metal había disponible cuál era el buffer cuál era la el como decirlo el colchón que teníamos de metal para que dos semanas de demanda fuerte vale ha sido muy fuerte pero que estamos hablando de de escasez de escasez y de que el comex son problemas entonces esa es la gran pregunta cuánto metal que es que que es un stock que está disponible que no es que no es de alguien había debía ser muy poco para que nos encontremos en esta situación saber eso es la pregunta del millón y es muy difícil porque el comex es más o menos transparente vamos a decir comparando con la lbma la bma es un sistema o tc súper opaco que es imposible y es y es donde se mueve y es el londres el hub del metal físico entonces es donde deberíamos saber cuánto metal queda o cuánto cuál es el stock to flow pero es muy difícil porque no dan no es nada transparente y los datos que dan hay que incluso peleándote con ellos no te dice nada entonces hubo un buen análisis que hicieron no sé si los conocéis nícler que es el de los el de los gráficos luego ronan manley bronch ukeki y koshiansen seguro que suenan todos los datos entonces mediante conferencias que decía que el ceo de la lbma dio en varios sitios y decía más o menos las toneladas que había en londres más luego otra labor investigativa llegaron a este gráfico vale este gráfico parece complicado pero no es nada complicado que tenemos aquí mirad esto es el total de metal estamos ahora en 2016 ojalá tuviéramos datos precisos a día de hoy pero desgraciadamente pues no los tenemos tenemos que especular eso ya dice mucho 6500 toneladas que hay en londres vale entonces de esas 6000 toneladas lo dividimos en dos bloques uno este ahora digo cuáles son y otro este 1775 y 4725 toneladas 1775 son las toneladas que pertenecen a entidades privadas vale esto es la suma de todos los tf tenemos aquí el famoso gld vale que todos conocéis que es el tf número uno por volumen de metal luego tenemos pues los demás y shares lo demás no sé creo que lo cerraron ya y luego tenemos otros tf vale pues la suma de todo esto da estas toneladas menos una parte que hay aquí que son 96 toneladas que no es no están justificadas no se sabe vale esto es una especie de buffer que puede haber por ahí el resto lo gordo 4725 toneladas hay que ir a lo que reportan los países soberanos que tienen custodiado en el banco de inglaterra porque muchos países aunque están repatriando todavía tienen una parte en el banco en flingland vale esto sólo se explica pues para desde mi punto de vista y especulativo también pues para los movimientos de supresión que hay que que este sistema fiduciario requiere entonces pues para como todo se articula desde londres pues entonces para no tener que ir a un coger un metal físico de un determinado país en un determinado sitio bueno dejan aquí una parte y desde el banco de inglaterra desde el viso lo que sea se articula esas ventas coordinadas vale pues aquí sumando todo lo que declaran estos países mando pues las lo que australia tiene en el espero que se vea está un poco pequeño que se vea la transparencia en el banco de inglaterra pues 72 luego el bis tiene 183 el fondo material internacional 600 corea del sur 104 sumando todo esto nos da esta cifra 3779 por cierto el banco de españa es uno de los más opacos en decir las toneladas de metal que tiene españa donde donde están si están 100% el banco de españa madrid o están en tal ok en tal sitio o está en una parte en el banco de inglaterra o una parte en la juniors en new york new york perdón arced en nueva york sólo también cualquier periodista financiero económico que dicen ser como era una buena inquietud investigativa pues sería bueno como hizo nuestro amigo guillermo barba en méxico él empujó al banco de central mexicano para que publicara dónde tenía cada cada onza de reservas entonces salió el banco de méxico dio esas esas respuestas diciendo dónde cuánto tenía dónde en cada en cada location vale entonces el problema de todo esto es que sólo funcionamos con esta parte lo que depende de la transparencia de los diferentes países en muchos países que es españa que no lo dicen entonces no sabemos cuánto tiene el banco inglaterra entonces nos quedamos con eso que hay 946 toneladas que es esta flanja verde de aquí que no sabemos si es oro disponible para la ley de lbma para las cuentas allocated o estas 946 una parte es oro español oro de otros países que no lo publican etcétera entonces este es la cifra que deberíamos de desganar más de todas formas la intuitivamente está esto es del 2016 repito vale pero si nos quedamos con esa con esta cifra intuitivamente no tiene pinta de ser mucho porque si quitamos aquí los el oro soberano de los países que no declaran no sé cuánto podemos especular que queda para para fuertes demandas como la que hemos tenido ahora recientemente viendo la voracidad de países como rusia como china como entonces yo no sé para cuánto daría este este metal que hay aquí disponible está esta parte verde quizá quizá ese sea el problema que estamos sufriendo ahora esta demanda que viene de todos los sitios y el poco esto que hay el otro el otro lado de lo mismo pasamos ahora al cómex antes damos en la lbma vale entonces este es el último posicionamiento del cod he puesto aquí los el contrato de abril las posiciones que hay abiertas hasta el vier hasta ayer ayer era el first notice day de los large traders quiere decir que todos tienen que estar fuera o sea todos tienen que rodear los contratos o cerrarlos los que son los large traders en el lunes son los pequeños inversores los que tienen que cerrar sus posiciones entonces esto normalmente tiene que bajar pero aún así son para viendo los anteriores meses de abril es un nivel de posiciones abiertas muy muy altos y un porcentaje considerable de esto acude a la entrega y no quieren pasar a otro mes al mes de junio de rolear al mes de junio no quieren ningún cascaste del menos no quiere nada sino que quieren su metal pues va a ser va a ser un proceso de entregas que deberemos seguir porque el comex tendrá que sacar metal y entregarlo a estos tenedores de futuros estos siguientes días esta siguiente semana y lo vigilaremos porque es algo que hay muchas posiciones abiertas todavía última transparencia antes de el debate antes de dar voz al maestro aquí veis que la plata cambia un poco respecto al oro aquí veis que las posiciones abiertas las posiciones abiertas los contratos cortos que tienen en azul son los comerciales vale y en los y el rojo son los los hedge funds los los no comerciales manage money entonces aquí vemos que diferente respecto al oro ha habido una buena reducción más de la mitad en los cortos que tenían los blancos los comerciales en estas últimas semanas si pasamos otra vez a la slide anterior vemos aquí que el oro si una reducción pero bueno por ejemplo esta semana la ha aumentado ligeramente o sea que eso relativamente desde el clásico análisis del cot no es muy alcista plata así plata es más alcista porque veis aquí que en estos puntos en los que los comerciales han cerrado la mayoría de cortos el precio tiene tiene que ir arriba o sea es como que los comerciales no tienen que estar cortos para dar luz verde a las subidas una subidas de metal los con este nivel de cortos los comerciales les supondría unas pérdidas latentes importantes y tendrían que hacer frente a unas margin calls o tendrían que poner más garantías lo que sea su situación que no que tienen ese dinero la situación que en cuanto a resultados no queda bien entonces esta reducción es buena desde un punto de vista de análisis del cot clásico ya veremos quizás esto ya sea no sea relevante o si ya veremos en las próximas semanas como evoluciona esto y bueno estos diferentes bloques el análisis del físico que queda la demanda empezado por la diferente demanda luego las medidas sin precedentes de la FED que puede dar que pensar a determinados inversores que dicen bueno mira yo una parte de mi patrimonio no la quiero en papel luego el comentado también la parte de las actuaciones de la FED y al final la situación de la ley BMA perdón LBMA y en el COMEX que esto es bastante especulativo porque no tenemos datos para ir en el detalle porque no son fácilmente accesibles o no son nada accesibles Paco que te sorprende todo esto que hemos visto que es lo que querrías No, 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 está todo lo has presentado muy bien y es que como soy vago no suelo preparar nada por eso siempre digo que yo asisto a coloquios y no a presentaciones o charlas porque así el trabajo me lo hacen los asistentes me preguntan y claro como responder es fácil o sea como te preguntan cosas que sabes pues responder es fácil ahora prepararlo es un rollo de todas formas voy a añadir unas pocas cosas sobre la velocidad del dinero quería decir que hay un antiguo dicho que le viene muy bien a la velocidad del dinero que dice que puedes llevar el caballo al río pero no puedes obligarlo a que te va respecto al banco de Inglaterra claro ahí efectivamente debe haber poco oro pero es que encima según lo que yo he leído no sé la garantía que vendrá las cosas que he leído pero dicen que anotan como oro leasing o swaps o cosas o sea que el oro no está pero en el libro sigue anotado como oro porque se supone que volverá pero claro eso es una suposición muy atrevida pensar que cuando has hecho un suave o un leasing de oro te lo van a devolver es que si aquel era solvent y bueno todos son solventes antes de quebrar pero luego ya no lo son entonces quiero decir que el poco oro que has dicho que hay en la banca de Inglaterra puede que no puede que ni siquiera esté allí y puede que ni siquiera vuelva nunca no sé qué fiabilidad tú puedes decir tu opinión de la fiabilidad que tendrá que esos apuntes que lo que apuntan como oro no no es oro sino papelito no buen 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 dato es verdad la contabilidad las normas contables que exige ya no me acuerdo si el bis quien exija a los a los gobiernos soberanos en sus sus balances muy curioso porque es verdad cuenta como un activo o sea es una línea que dice gold receivables o gold o sea mezclan lo que es el el no hay diferencia no hay diferencia no hay diferencia exacto exactamente como si como si fuera lo mismo es tener un papel o tener oro en tus bóvedas es verdad y eso eso lo permite eso son unas directivas bueno lo permiten incluso lo fomentan para que claro para que parezca que haya pensando conspirativamente para que parezca que haya que haya más pues verdad sí sí yo también lo eso lo leí igual que igual que ahora comentan igual que ahora comentan que la gente no use dinero en efectivo es un tema que llevan años detrás de él y no sabían cómo meterlo y ahora que han visto la oportunidad lo meten con calzador ya pues mira aprovechando que el pisuerga pasa por nueva york el dinero en efectivo contagia así que nada todo la pagar en tarjeta y el que no paga en tarjeta al final será señalado por sus por sus vecinos como un desaprensivo que está que está fastidiando a al público y creando alarmas por ejemplo como en escandinavia o sea porque esto hay gente que le da un toque de como de high tech no tú vas a escandinavias a suecia y si sacas un billete en muchos sitios creo que ya ni se puede pero te ven como un trogolodita y tal entonces hay un tío que saca una tarjeta o el móvil directamente pum hace así a un lector y tal y te paga las cervezas y termina como diciendo que si eso no se trata de high tech pero si todo todo tu dinero está mucho más fácil como confiscable corre el corral y estable y la gente esto le da un aura de no mira pero coño si ves que tienes billetes en el bolsillo como puede ser eso mira mira que te enseño yo esta aplicación del móvil y tan y van de guay de high tech y en realidad y tú y la parte de libertad de eso de que en un momento dado te pueden decir lo que valen tus ahorros porque un día pues lo que tienes en formato electrónico lo cortan por la mitad o lo perinflan o lo que sea eso entonces ya te miran con cara porque no siguen pero el rado el rollo high tech eso les mola mucho si si no es que el obligar a la gente buenas o malas a usar todo el dinero electrónico digital eso aparte de eso tiene unas connotaciones brutales de control porque claro entonces saben todos saben tus gustos si si los chicles son de menta o de presa ya todo y nosotros eso sino por donde has ido porque claro donde compras o donde pagas es porque estabas allí ya qué hora y cuánto has tardado en ir de aquí a allá o sea el control ya es fin vamos enseguida a orwell pero bien ahora pues yo ya hace unas semanas que lo veo venir que como con el virus han tenido tanto éxito en la no en la en el virus sino en la difusión del mí claro van a aprovechar ese éxito para meter dos o tres cosillas más que no estaban previstas meterlas todavía pero aprovechando el éxito pues las van a meter y eso el dinero en efectivo pues es una de las cosas y otras más y tal pero bien bueno pues no sé yo creo que lo ideal es que los asistentes empiecen a a preguntar ahí podéis escribir lo que queráis y seguimos el debate y si alguien tiene que quiere hacer un una exposición extensa pues creo que se le puede dar el micrófono etcétera lo primero que lo escriba o que lo diga y si son cosas cortas pues escritas hola francisco tienes las preguntas en el apartado de preguntas pero si quieres te las transmito bueno yo estoy mirando y ahí no hay nada o qué pasa yo tampoco las veo si está en el apartado preguntas no en el apartado chat bueno ya pero yo estoy mirando preguntas y sólo está lo de una y que ha puesto hola y ya está y no hay nada más que yo ahora la primera y voy resolviendo la incidencia que opinan sobre los ctf de oro físico de wisdom trip physical swiss gold y si yo creo que conteste una y que a mí me da risa bueno yo pienso que una de las razones son la razón número uno de estar expuesto al metal es el evitar riesgos de contrapartida el famoso counterparty risk porque pues porque quieres ser tu propio banco central no quieres depender de la solvencia que otra otra entidad dice que tiene de full faith and credit of the united states por ejemplo que ponen en los dólares quiere ser tu propio banco central y quieres tener oro que lleva la solvencia del oro pues tiene unos cuantos miles de años de historia vale cuanto más reduzcas ese counterparty risk ese riesgo de contrapartida mucho mejor entonces por mucho que hayas filtrado algún etf que los hay que hay auditorías externas bien probadas de que el metal está ahí incluso hay etf es que te pueden asignar un código de barra de lingote individualmente a ti o sea que no hay es un lingote de esos de 400 onzas de la lpma para diferentes inversores y esas esquemas analocatedes o eso por supuesto no es mucho riesgo pero en el mejor de los casos tienes dos riesgos de contrapartida incluso tres aunque creas que estás expuesto al metal uno esa compra la has ejecutado vía un broker y que sea no se ha comprado vía a tu broker de lo del que vale entonces ese broker le pueden pasar cosas a ese broker como en mfglobal o ya sabemos que los brokers pueden a veces tienen alguna historia de meterse algunos problemillas porque utilizan el dinero de los clientes para hacer sus propios trades y claro y esto no termina bien entonces que pasa todos los días no pero puede pasar la situación que estamos viviendo ahora por ejemplo es una en la vida en la vida o en la una en el siglo 2 el etf mismo vale compras algo vía tu broker el etf el etf también pues puede el gobierno en el que opera ese tf por ejemplo los sport que a mí me ofrecen bastante garantía es el gobierno de canadá vale el gobierno canadá es uno de los gobiernos que aunque hay mucha minería y tiene muchos recursos naturales allí de metales preciosos no tiene el banco central y el canadiense nada o prácticamente es simbólico es el el metal que tiene comparado comparado con eeuu francia italia rusia no tiene nada entonces igual un día os diré mira es protesto todos estereces este este oro que tienes tú van a venir a mis bóvedas lo voy a nacionalizar no lo voy a robar te voy a dar te voy a compensar en todas las canadienses y tú con eso todas las canadienses pues se lo das a tus a tus inversores y esto es fuerza mayor y yo como primer ministro del gobierno canadiense es lo que es lo que dictó remoto bueno parece en principio sí remoto pero en las cosas remotas tienen los fatales tienen no se dan una vez cada cada edad de hielo se dan esos sigma esos event sigma 13 y 14 la verdad es que últimamente están están pasando bastante entonces eso también puede pasar 3 ese cash al haber vendido ese metal te llega a tu banco a tu banco también que no es tu broker y no es tu edf y no es sport o zkb en suiza o quien sea también puede haber cosillas ahí reciba vendes muy bien tu oro tienes en tu cuota corriente el dinero y justo de repente pues alguien en el gobierno en la en la jurisdicción la que en la que esté es españa donde sea de mira va a haber aquí no todos tenemos que contribuir a esta situación social sin precedentes y entonces bueno pues cada uno pues la mitad de sus ahorros tienen que estar destinados a un fondo con el que vamos a articular una serie de ayudas para la gente entonces todo eso esos riesgos de contrapartida si tú tienes tú tienes oro físico cerca de ti los evitas el que vengan y derriben la puerta de tu casa y te cojan tu oro o derriben donde esté tu oro también puede pasar vale pero eso ni en la confiscación de que hubo en él en el 33 con en eeuu pasó la mayoría del oro que se confiscó con las casas fuertes de los bancos no fueron dando patadones en las casas y entran entonces tenemos un precedente de confiscación que bueno en realidad no fue confiscación porque pagaron por ese oro pagaron un precio y luego devaluaron el dólar respecto a eso sea mejor que te lo hubieran confiscado después de que hubieran devaluado pero bueno así son estos bancos centrales pero ahí tampoco fueron pateando las puertas en casa entonces razón para estar expuesto al metal paso de counterparty risks vale pues entonces no nada es tanto lleva mucho tiempo el latar todos los cabos para estar expuesto al metal ya que has tomado la buena decisión hazlo correcto también logísticamente no te parece a vale bien y ahora compro un tf ahora compro por ejemplo el gld no sólo sólo eso es otra es otra cosa es no pero este tf si es muy de muchas garantías sí pero aunque vemos todas las garantías todavía tienes una serie de pasos que no es como tener oro físico en tu casa presentaciones como las que estamos viviendo precisamente ahora mismo yo me acuerdo cuando quebró refco era ese momento broker más grande del mundo y tal hace unos años que leí en algunas webs americanas y tal de gente que se quejaba que él tenía lingotes de los depositados en repco y los perdidos o sea que que ni siquiera no etf si no siquiera oro físico o sea que claro es eso el riesgo de contrapartida y precisamente eso lo he escrito yo en el blog que el riesgo de contrapartida la gente se enterará de lo que es el riesgo de contrapartida cuando ya sea demasiado tarde entonces dirá hostia esto no 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 tenía previsto y pues eso que tú no sabías ni que existía se llama riesgo de contrapartida y ya está y ocurre lo mismo con los depósitos de los bancos o sea la gente cree que el fondo de garantía de depósitos que hasta 100.000 euros puede dormir tranquilo porque está el fondo de garantía de depósitos bueno pues eso es un brindis al sol es una tontería ¿por qué? pues porque primera el fondo de garantía de depósitos está vacío bueno creo que incluso tiene números rojos desde que desde que pagó la caja de no sé una cajita pequeña ya se quedó en números rojos y todavía no se ha reverdecido entonces claro tendría que hacerse cargo el gobierno el estado el tesoro de pagar esos depósitos de un banco preparado pero claro el gobierno el tesoro el estado no tiene un no es que no tiene un duro es que tiene una deuda impagable una deuda que jamás podrá pagar entonces ¿qué quiere decir? que para que te pagara los depósitos del banco que ha quebrado con un agujero tremendo el estado tendría que emitir más deuda que le dieran el dinero y entonces darte ese dinero de la emisión de deuda pero claro en un entorno de bancos grandes quebrando y todo eso nadie le iba a comprar la deuda como era natural y entonces el gobierno te diría no si yo quería pagar no si yo mi intención era buena pero claro es que los malditos especuladores internacionales no me prestan y entonces yo sintiéndolo mucho pues te fastidias y ya está y eso es el fondo de garantía de depósito y punto luego el tener acciones de un ETF eso la mayoría de la gente no lo sabe la mayoría de la gente cree que está tranquilo tiene acciones en bancos y cree que también entran en el fondo de garantía de depósito pero claro como su nombre indica el fondo de garantía de depósito es para depósitos no es para acciones o fondos de inversión entonces resulta que si el banco quiebra normalmente los directivos corruptos que son todos antes de quebrar procuran tapar algunos agujeros para que tarde más a quebrar y ellos seguir cobrando los bonos los bonos y tal y tal entonces pues eso venden cosas de los clientes para tapar agujeros y tal total que cuando quiebra el banco allí las acciones que había depositado no están los fondos de inversión tampoco entonces resulta que el fondo de garantía de depósitos no cubre todo eso no lo cubre que si sencillamente no lo cubre eso las acciones están cubiertas en el fondo de garantía de inversiones que tienen las sociedades de valores los brokers etcétera pero los bancos no los bancos no por lo tanto si tú tienes un etf de oro depositado en un banco eso no está cubierto en ningún lado y eso la mayoría de la gente está convencida de que sí pero es que no y los fondos de inversión no están cubiertos ni en los bancos ni en los brokers ni en ningún sitio eso no está cubierto en ningún sitio por ningún fondo de garantía a ver aquí siguen sin salirme preguntas no sé o luis ángel estás copiando las preguntas de la gente las estoy copiando en el chat si vamos a leer qué pasa si el comer no puede entregar el oro al finalizar el futuro bueno pues eso es un default lo que pasa que en las eso una y lo sabe mejor que allí ya dice que por regla por fuerza mayor y tal igual como en todos los sitios harán lo que les dé la gana no sé si quieres añadir algo bueno si no hay algunos frikis que leyendo el contrato de cómics tienes claramente en letra pequeña una cláusula de fuerza mayor y es suficientemente ambigua como para articularla bastante libremente entonces default no creo que haya default habrá cash settlements tú piensas que tienes con un contrato de futuros tienes la garantía de que detrás de eso hay físico y no es así en circunstancias normales sí pero cuando se declara esa cláusula perfectamente el conex puede darte dólares a un precio de cotización determinado del pasado viernes y luego tú ves como el lunes martes y miércoles pues el oro se está disparando 200 dólares al alza cada día no no 20 sino 200 que eso pasa y entonces dices pues yo pensaba que tenía físico y está aprovechando esas subidas ahora mismo que las estoy viendo y estos tíos pues me han liquidado a en dólares y al precio del viernes pasado sí porque es que además claro en el momento en que el cómex hiciera un default o sea no cumpliera con sus obligaciones y eso saliera en el wall street journal entonces efectivamente a la semana siguiente el oro subiría 300 dólares pero claro los que tenían el contrato esa subida ya no la pillarían efectivamente bueno a ver pregunta 3 cuáles son los factores gráficos más importantes para saber los buenos momentos de inversión a largo plazo del oro bueno vamos a ver esa pregunta o sea es para responder a esa pregunta tengo que decirte que para saber los buenos momentos de inversión del oro o de cualquier otra cosa pues tienes que tener una formación o en análisis técnico o en fundamental o en o en leer la bola de cristal y eso cuesta unos años de trabajo yo sí que te puedo decir que ahora el oro está en tendencia primaria autista pero también te puedo decir que hay una volatilidad muy alta y que correcciones de 200 dólares en tres días lo que está haciendo y eso no hay manera de preverlo en ningún tipo de análisis y lo de es buen momento ahora pues bueno ahora no porque no se puede comprar en sábado pero que de lunes a las 12 al martes a la una pues puede ser de un buen momento a un momento fatal o sea el corto plazo cuando la volatilidad está alta es complicadísimo siguiente pregunta dice a ver prevé una primaria hora típica de duración típica bueno en estos momentos saber lo típico lo típico ya ha terminado hace tiempo yo he escrito bastantes veces y en los últimos años que lo que iba a pasar lo he previsto hace tiempo que la renta variable y la renta fija estaban en burbuja y habría unas bajadas muy importantes y muy gordas todo eso estaba previsto claro adivinar el momento no como la bola de cristal la tengo empañada en el taller y no y no la reclampea pero que todo lo que está pasando estaba previsto pero es que además cuando dije que eso pasaría no sabía cuándo todas las veces dije lo que va a venir lo que va a venir es impredecible porque lo que va a venir es algo que nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad sólo escrito por lo menos 10 veces en el blog entonces como lo que va a pasar no ha pasado nunca tratar de preverlo es imposible sólo puedes prever cosas que tengan algo parecido en la historia pasada pero lo que va a venir ahora y ya está no es que va a venir ya está aquí ya ha llegado es imprevisible y precisamente por eso porque lo que no que va a pasar sino que ya está pasando va a ser la primera vez en la historia de la humanidad que está pasando y que va a pasar por lo tanto es absoluta y totalmente imprevisible entonces hasta ahí he acertado el timing es imposible pero eso es así entonces cuando hablamos de tendencias de duración típica eso ya no existe ya no existe nada que sea típico vale bien prevé que veamos corralitos y restricciones y si eso no es que lo preveo eso es que lo vaya a ver seguro los que vivan un poco de tiempo no demasiado lo vais a ver es probable una vuelta en uve en los mercados no la uve ya yo creo que está pasada de moda o sea ahora es en los mercados de renta variable pues tendremos el rebote antes era el rebote del gato muerto ahora es el rebote del gato con virus no el gato con botas del cuento sino el gato con virus pero vamos yo diría que es el rebote del gato podrido o sea que rebota poco lo que sí que seguirá es una volatilidad muy alta y tal pero pero yo no creo que los índices vayan vuelvan normalmente los índices o los productos muy gordos cuando se produce un desgarro a la baja como el que se ha producido una brutalidad normalmente en un porcentaje altísimo de veces hacen un pullback y cubren esa bajada brutal o ese desgarro bien eso hasta ahora ha pasado en un porcentaje de veces muy grande que se cubre esa gran bajada vertical bien esta vez no va a pasar a ver si se cubre la mitad ya será de milagro a ver sigo volvamos a máximo no eso ya he dicho que no ni a máximo ni 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 acerca de mínimos tampoco siguiente pregunta 4 bueno es la misma que se ha repetido pregunta 5 bueno esta esta también se ha repetido de antes pregunta 6 que no creéis que afectará el hecho de que trampa haya unido el tesoro con la fe no no tengo ni idea no sea una y para ti esto suena bueno a mí no me consta que haya unido de él ya se van a hacer eso sería pura mmt eso sería el modern monetary theory es la definición de la teoría monetaria moderna se traduce es decir ahora separamos un banco central y un gobierno que emite deuda para sus proyectos su política fiscal entonces él en eeuu es el banco central no tiene el mandato de comprar deuda directamente al tesoro entonces va por los primeros tiles creo pero la mmt funciona esas dos cosas además en teoría un la fe no no imprime dinero puede parecer algunos puede seguro que estáis riendo ahora mismo la fe compra cosas no imprime dinero y luego y la entrega sino que la fe siempre compra deuda o compra activos de bancos con problemas en la modern modern monetary theory es lo que dice esta persona que comenta esto que trump haya unido el tesoro con la fe exactamente es unir fusionar los dos balances que es el tesoro y el del banco central así el gobierno tiene directamente el acceso a liquidez a dinero para hacer sus sus políticas de estímulo que ellos consideran yo creo que vamos hacia ello porque la política monetaria está acabada ya no ya no hay más bajadas de tipos ya no hay más que para salvar a determinados bancos ahora hay que directamente dar dinero dejar un sobre con dinero o bueno quizás no en modo físico sino ya habrá transferencias o alguna cripto nacional o no lo sé como como tecnológicamente que futuro nos espera que habrá cambio seguro quizás eso sea la otra cosa que tenemos la agenda también algo movernos hacia un nuevo sistema monetario eso es una conversación es un debate bastante interesante pero lo que está claro es que desde el punto de vista monetario ese es el siguiente paso porque no tienen no tienen alternativas los millones de personas que están ahora mismo sin trabajo el dato de paro que vamos a tener que se publica el primer viernes de cada mes o sea el primer viernes de abril la semana que viene por ejemplo el viernes de la semana que viene se publicará el dato de paro en eeuu pues va a ser algo brutal la caída del PIB en eeuu y en otros va a ser brutal entonces con la política monetaria clásica esto no se va a contener lo que van a hacer es pasar a una política fiscal que en la práctica será mmt ya directamente instaurada dando el ecotermoney o el formato que lo que lo de cómo lo definan y en verdad la verdad es eso es fusionar pues los dos balances el del tesoro y el de y el de la fed esto tiene pinta de que va a ser bastante inflacionario entonces ya veremos cómo afectan los metales normalmente bien y especialmente bien a la plata pregunta 7 vosotros meteríais parte de vuestros ahorros bancarios en oro bueno yo hace ya por lo menos tres años escribí un articulito que 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 era metales metales como mínimo para vivir dos años pero eso era el mínimo no el máximo algo de ladrillo pero sin abusar porque te fríen a impuestos y y poca cosa más porque no hay más es que el problema es que no hay más cosas porque claro teniendo en cuenta que la renta variable y la renta fija estaba en burbuja sólo quedaban los metales y el ladrillo no queda nada más bueno si puse en algún post puse 300 kilos de miel pero que eso no soluciona la inversión porque vale dos duros pero que eso que o sea no es parte de del dinero bancario en oro no era la mayor parte del dinero bancario en metal y ladrillo porque en el banco estaba mal y en acciones ya hace tiempo que estoy diciendo que no se puede estar y efectivamente ahora se ha demostrado que era verdad que no había que estar en renta variable y bueno una y pues también piensa igual que yo desde antes posiblemente que lo pensara yo lleva más tiempo en el rollo este metalero que yo o sea yo entre él entró por vocación como las monjas y yo entré a la fuerza o sea él entró por eso por vocación y yo entré cuando me cortaron todas las demás salidas también bueno si vas por ahí te van a cortar la cabeza con una ciudad por allá te van a moler a palos y hoy queda alguna puerta y decir está los metales bueno pues iré por ahí pero es porque no me dejaban más sitios donde por eso digo que yo entré a la fuerza o sea yo no soy vocacional pero bueno no hay más remedio dicen que a la fuerza orca pregunta 8 cómo creéis que se pagará toda la deuda que están emitiendo los bancos centrales y si esto debería afectar a precio bueno personalmente pienso que toda esa deuda no se va a pagar nunca y supongo un año tú di lo que quieras si este había un estudio de de rogo fide reinhardt que decían que si un país se remontaban a varios cientos incluso los últimos el último mil mil años en diferentes economías diferentes estados y decían que si se pasa el umbral del 90% de deuda respecto al producto interior bruto que ya no ya no es ya se entra en una espiral que ya es imposible de amortizar entonces bueno en españa eeuu en japón está doscientos y pico por ciento eso es algo que yo no soy un trabajista del yen eso es algo que qué que por supuesto no se paga pero es que encima en la espiral es que la nueva deuda que emites menos impacto tiene la comida en la economía real me explico cuando estás unos niveles de deuda bajos y en una situación productiva económica en un determinado país normal sólo hay problemas de liquidez no de solvencia ni de productividad ni de eficiencia aunque suene muy keynesiano no debería de no deberíamos de rechazar de facto a los que estamos más inclinados en las teorías austriacas influenciados por teorías austriacas el ayudar al sistema privado desde el sistema público vale porque hay estudios que demuestran que vale yo emito un euro de deuda pero la economía en con determinadas circunstancias me me devuelve dos vale entonces amortizo uno y el resto si sirve para incentivar el crecimiento vale estamos hablando de entregar determinada emitir deuda y entregarla determinados sectores no parasitarios como los bancos que siempre que es un pozo sin fondo en el que buena parte de los problemas que tenemos ahora se derivan de eso y a entidades solventes vale y siempre que tengan buen colateral y a un determinado tipo de interés como decía walter bagehot hace hace ya un siglo fuera de esos casos estás haciendo más aumentando el agujero en el que estás el que estás acabando y hay un momento en el que no sólo invirtiendo un euro no te llevas dos euros sino que hay estudios que dicen que es negativo o sea el crear más deuda quitas porcentaje de por donde quitas porcentaje de crecimiento de producto interior bruto en tu país pero llegado un momento es la única herramienta que tienes ya has pasado el umbral y no puedes hacer otra cosa entonces lo único que amortiza toda esa deuda que la persona que preguntaba si se puede pagar no se puede pagar simplemente se amortiza o hay un default o una inflación grave se la come sólo hay dos salidas históricamente a unos niveles de deuda como las que tenemos actualmente hiperinflación que la deuda se diluya o default y empezamos de cero y estamos ya pasados largamente el umbral pregunta 9 quiere decir que el oro está controlado en un sube de precios porque no interesa el oro el oro o sea vamos a ver a los bancos centrales no le interesa que suba el oro porque es una demostración palpable de que sus divisas no valen nada entonces procuren controlarlo pero claro todo en la vida tiene unas leyes físicas están las teorías las fantasías de los cuentos de hadas y luego están las leyes físicas entonces un gobierno un banco central o la fed o quien quiera puede hacer unas normas que parezca que se saltan las leyes pero la ley de la gravedad sigue funcionando aunque el gobierno haga un decreto ley y anule o derogue la ley de la gravedad si al día siguiente de entrar en vigor ese decreto ley te tiras de un décimo piso te matas igual porque pues porque las hay unas leyes físicas que son inmutables y tal entonces la ley de oferta y demanda tú la puedes reprimir controlar manipular hasta que llega a un punto en que se impone ya la ley física de oferta y demanda y a partir de ahí tu manipulación o control ya no ejerce ningún poder porque has llegado al techo de hormigón y ahí ya no puedes hacer nada no sé si una y quieres añadir algo no poco que añadir o sea hay si haces un análisis forense del de si hay intervención o no yo aquí distinguiría manipulación y supresión vale manipulación no hay ninguna duda incluso hay bancos que han sido condenados a pagar por tribunales bueno los bancos incluso cuando el tema el tema tomaba la investigación las diligencias un cáriz un poco que nos interesaba ya en privado llegaron a un acuerdo para que no siguiera el juicio adelante entonces con las partes que los denunciaron los denunciantes llegaron a un acuerdo económico y tal varias veces y vi morra creo que fue ha sido condenado tres veces goldman otra bancos europeos también entonces manipulación no hay ninguna duda pero manipulación alguien puede decir ya vale pero si puede ser a la baja o al alza y muy bien pero supresión yo soy del campo de los que piensan que también hay evidencias forénsicas de gráficos que estadísticamente son son imposibles de que en determinados momentos previos al fixing haya unos determinados movimientos a la baja para maquillar por otro lado geopolíticamente también hay argumentos por otro lado el aspecto financiero de sostener el monetario lo que comentaba maestro ahora también o sea todo apunta a que esa supresión por ejemplo hablamos también de cómo maquillan los swaps y los leases en la contabilidad bancaria del oro que tienen las los países soberanos también sea el que en londres la lbma no sea o tc porque no es porque el mecanismo de la lbma hay un hay un clean house o sea hay una cámara de compensación esa cámara de compensación no es como no tenemos datos de quién ha cogido una posición de cuántas posiciones abiertas de cuando han entrado de qué por tipo de agente en el mercado como podemos tener en cualquier otro mercado ya sea los futuros de chicago ya sea el euro stocks ya sabe por qué no pues en el mercado del oro se opera igual pero es totalmente opaco pues todas esas cosas que circundan todo eso el vis también es totalmente el bank of international settlements que está en en suiza en basel es una entidad también que opera todo no hay se reúnen ahí los bancos los banqueros centrales de todo el mundo y no hay ni actas de la reunión no hay ningún artículo que se publica no hay absolutamente nada y muchas de esas discusiones son relativas al oro también y a las intervenciones el vis tiene un trading desk también eso lo sabemos es decir tanto estos que hacen que como el vis es un organismo supranacional y traerían también el mercado con fondos ilimitados entonces pruebas fehacientes de que hay una supresión pues no ahora evidencia forénsica ahí para de edward pregunta 10 Francisco sigues pensando que el apocalipsis que pronosticabas cada vez está más cerca no no está cerca ya ha llegado ya está aquí o sea si todavía no ves los cuatro jinetes del apocalipsis límpiate las gafas que ya están aquí pregunta 11 que crees que está entonces el oro y la plata subirán si yo creo que sí ahora subirán y cuando creas que ya estás ganando te quitarán 200 dólares o euros en dos días y luego si si has aguantado el susto volverán a subir si 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 estabas con con esto vital te sacarán del mercado en una patada y entonces luego subirá etcétera pero a largo plazo sí porque claro porque lo que decíamos antes hay unas leyes físicas en el mercado entonces cuando sólo quedan dos o tres cositas que se van a salvar o que son tangibles o que o que se va a perder poco en ellas pues cuando todas las demás cuando todas las demás la gente comprenda que es papel mojado pues entonces y el riesgo de contrapartida entonces irán a los metales y los metales subirán ahora eso el timing debería ser ya pero puede tardar pero que ocurrirá es es prácticamente obligatorio un poco que añadir yo si creéis si os encaja la narrativa expuesta es decir que los problemas que tenemos ahora son son graves o sea y yo creo que el maestro no exagere diciendo apocalípticos la situación en la que vivimos es grave y los impactos de segundo y tercer orden van a ser en cuanto segundo orden impactos financieros y económicos de tercer orden de medidas temporales que estamos sufriendo ahora van a ser definitivas en cuanto a nuestra con el 911 con el 911 ya salió el patriot act de ahí nos duele una vuelta de tuerca en cuanto a poder hacer o no hacer ahora va a ser otra vuelta de tuerca potente pero bueno ciñéndonos al financiero económico sí es las impactos van a ser gravísimos caídas del producto interior bruto no vistas en la historia no en este siglo en la anterior sino más que el 29 gente al paro igual o sea cuando hablamos de esas magnitudes la respuesta política monetaria y fiscal tiene que ser acorde y entonces yo soy especialmente alcista plata porque la plata lo que le pone pone por lo que le gusta es la inflación entonces yo no veo como con estas medidas fiscales de esta magnitud no al final no van a conseguir lo que creo que quieren que es una inflación o quizás más allá de la inflación y por caos o por diseño hacer una transición a un nuevo sistema monetario entonces yo por eso soy bullish esa es mi narrativa para ser alcista metal bien Fernando pregunta si compramos acciones de minas bueno yo creo que he escrito ayer hoy que yo con tratar de adivinar cuando subirá el oro y la plata ya me es muy complicado si encima porque claro las acciones de minas no van a subir si el oro y la plata no suben si encima tengo que adivinar cuál de los consejos de administración de las mineras no roba por estudiar se van que me pierdo con lo cual por 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 pereza o por vagancia y yo no me complico la vida con acciones pero bueno no sé si una y tiene alguna que le guste yo sí yo tengo algunas y tengo algunas desde hace muchos años he sufrido unas minusvalías importantes quizás alguien aquí en el foro también está la misma situación que yo otras me van mejor he ido reduciendo porque me he dado cuenta que el oro ya es volátil pues una minera es todavía apalancar más esa volatilidad porque son unos bichitos bastante volátil y la mayoría de las mineras están demasiado relacionadas con con los gobiernos o sea una minera los de siempre son dependientes de ciertas subvenciones algunas no todas son dependientes de ciertas concesiones todas porque normalmente operan en el terreno en terreno que no es privado en montes en sitios que son que son concesiones de x años están sujetas a leyes de contaminación que suelen ser cambiantes entonces es presa fácil para un gobierno y para venderlo a la población decir no bueno es que estas minas estaban operando con unos químicos que ya estaban prohibidos hace tiempo entonces no le voy a quitar la concesión le voy a quitar es es habría que hilar muy fino y seguro que algunas van a van a multiplicarse por 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 varios números su cotización actual otras no tanto pero esa tienen un un eslabón débil ahí en su relación en su dependencia con el gobierno de turno que hay que mirar con lupa que el metal no la tiene bien en la crisis de 2008 inicialmente bajó el oro y posteriormente empezó a subir con una tendemos que se realiza un proceso similar bueno sí efectivamente ahora el otro día en tres días bajaron el oro 240 dólares pero tuvo una causa justificada y es que la brutal bajada de todas las bolsas del mundo los brokers etcétera empezaron a pedir garantías margin calls etcétera etcétera y claro la gente en lo único que no perdía era el oro y entonces empezaron a vender oro y además el oro tiene mucha liquidez cuando necesitas muchísimo dinero el oro te aguanta cantidades industriales de dinero y te gusta enseguida y entonces empezaron a vender oro como posesos y posiblemente el que no quería vender el broker directamente se lo vendía y entonces tumbó el oro 240 dólares en dos o tres días bien luego se ha recuperado ¿por qué? pues por eso porque el oro como tiene liquidez pues y en el oro estaban ganando casi todo porque lleva tiempo subiendo pues tiene ese riesgo de que cuando la gente necesita dinero urgente para hoy pues vende oro y si las ventas son muy gordas tal y después pues tranquiliza y ya está entonces lo mismo ahora pues está pasando lo mismo y puede pasar lo mismo que además tenemos en cuenta que el oro se ha separado del futuro se ha separado del contado por circunstancias como que si el cómex no puede entregar o si que puede etcétera etcétera pues eso podría producir una subida gorda y vamos y rápida o incluso en un día Kunai Sí Yo no sé quién dijo una frase que el oro sufre la crisis de liquidez y explota crisis de solvencia y eso es Yo también lo creo en una parte pero otra parte yo creo que también que el posicionamiento de los COT o sea el oro no podía subir 200-300 dólares con la estructura de COT que teníamos que nuestros amigos los bancos estando masivamente cortos entonces estos se subieron El catalizador fue lo que dices tú maestro pero ellos se subieron al carro y diciendo mira pues como tenemos esta excusa de liquidez vamos a darle entonces Crear una aspirada Sí claro hombre aprovecharon las ventas de los demás para machacar más todas las vías Exacto entonces simplificaron todo mucho más pero bueno eso a largo plazo es mucho mejor porque ahora el oro está en no está en weak hands Sí las manos débiles ya no están Ya se han barril Exacto Las manos débiles han de la pared Bueno alguien pregunta que son los ETS bueno pues eso es un fondo que en vez de tener acciones tiene oro Bueno bueno tiene oro en teoría porque si tú te lees el prospecto de algunos fondos de oro y plata da pena y risa Pero bueno así para acabar pronto un ETF de oro es eso es un fondo como un fondo normal pero que tiene oro en cartera Pero bueno que tiene oro en teoría Pregunta 15 ¿Cómo podemos aprovechar la situación actual? Esa es lo que se llama la pregunta del millón No sé O sea la situación actual pues una manera de aprovecharla es no habiendo hecho el tonto anteriormente Si anteriormente estabas en una situación peligrosa ahora ya estás crucificado No sé Yo diría a veces no haciendo nada Y ahora mismo estoy cada vez más con la volatilidad del mercado Lo hablábamos maestro tú y yo el otro día A veces dices joder hoy la renta variable ha bajado un 10% Mañana subió un 9 Oye pues unos calls, unos puts aquí Eso realmente podría Eso es bastante peligroso y es bastante relacionado más con un casino que con la inversión Entonces Bueno si no has hecho bien las cosas Si no has visto las señales durante los últimos años Como Francisco decía Pues ahora es un momento en el que tendrás que hacerlo aceleradamente Pero si si las has hecho y tienes una cierta Un cierto patrimonio Pues no hay por qué No lo sé Yo comprar estas bajadas de la bolsa Porque es el Model Portfolio Theory Sharp y Markovic dicen No a largo plazo esas cosas Yo con eso andaría con mucho cuidado Y especialmente con el Passive Investing y la indexación Yo una posición muy buena sería no hacer nada Porque oportunidades habrá muchas Y lo que te parece hoy una oportunidad grande Dentro de un año y medio puede que sea todavía más Nos pasa a todos Seguro que habéis comprado Por ejemplo plata recientemente Y luego la visteis el otro día desplomarse a 11 dólares En el Eleven Handle a 11 con algo Y dirías joder si a mí me parecía barata 14 Pues ahora estas crisis siempre hay Algo en un momento en el que dices Bueno ahora está clarísimo Que ahora es lo que tengo Entonces hasta que ese momento No sea meridiano No hay ningún problema en estar En estar tranquilo Y atarte la mano Aunque tengas la plataforma de trading Delante tuyo Atarte la mano a la espalda Y no dar a ningún botón De todas formas Coger cuchillos En el aire Mientras están cayendo Siempre acabas sangrando Bien ¿Qué papel otorga el oro A la protección de las carteras? Bueno yo más que proteger la cartera Diría proteger El patrimonio o el poder adquisitivo Porque una cartera No se puede proteger Porque si la bolsa baja el 70% Pues la cartera Si está bien diversificada Bajará el 60% Y no puedes proteger nada Entonces La mejor protección De una cartera Es no tenerla Eso sí que te protege De todas las bajadas Y claro Enseguida te dicen Sí pero No ganas en las subidas Ya pero es que Para ganar en las subidas Primero tiene que haber subidas Entonces claro Yo creo que La gente Todavía no ha No ha digerido El futuro Que nos espera Claro Pasó lo mismo Con la crisis del 2008 Pasó lo mismo O sea La gente se tiró Tres o cuatro años Pensando que la crisis Había terminado Y yo cada vez que lo decían Escribía En el blog Que no No es que no había terminado Es que se estaba agravando Porque la crisis Seguía igual que estaba Pero La deuda Se había triplicado Y claro Todo eso Llegaría un día En que Sacarían las cuentas Bien Ese día ya ha llegado Entonces Ahora Que ya están sacando Las cuentas Tenemos que ver Que el mundo El mundo De los próximos Diez años No se va a aparecer En nada Al mundo Del año Del 2000 Al 2010 O sea No se va a aparecer En nada Porque claro Yo pienso Que El virus Va a servir De chivo Expiatorio O sea A ver Llevamos Llevamos 30 o 40 años Que la gente Está Consumiendo O gastando El doble De lo que produce En términos generales Siempre habrá alguien Que produce más De lo que gasta Pero bueno Eso Son cuatro gatos Que al final Tal Bien Entonces En términos Generales No España Sino la población Mundial Lleva 30 años Consumiendo O gastando O derrochando Sería la palabra Más concreta El doble De lo que produce Bien Todo eso Se basa En unas Teorías Fantásticas Promocionadas Por los políticos Que le dicen A la gente Que se merece Todo Y que los Partidos Anteriores En el gobierno No se lo han dado Pero que él sí Porque él es honrado Y él le va a dar A los ciudadanos Lo que se merece Bien Entonces Decir eso Cuando los ciudadanos Llevan 30 años Gastando el doble De lo que ganan O de lo que producen Pues claro Es ya Un chiste De mal gusto Pero bueno Es así Entonces la gente Se lo han dicho Tantas veces Le han hablado Tantas veces De la sociedad Del bienestar Y de todos Los derechos Porque siempre Te hablan De derechos O sea Han producido Una inflación De derechos Porque no tenemos Inflación De precios Pero sí que tenemos Una gran Inflación De derechos Claro Los derechos Son ficticios Porque O sea Que el gobierno Instituya Unos derechos Que realmente No se podrían Aplicar A toda la población Porque no hay La riqueza suficiente Para poder aplicarlos Entonces eso es Una inflación De derechos Bien Entonces todo eso Toda esa fantasía Que les han metido Los políticos De todo el mundo En las cabezas Les ha hecho Llegar a creer Entre eso Y que la gente Cuando le dices Que se merece El doble De lo que le dan Dice Joder Este tío Es inteligente Este lo ha descubierto Y mira Que yo lo pensaba Pero no me atrevía A decirlo Pero este tío Lo ha dicho Y tiene razón Yo me merezco El doble De lo que me da Entonces Claro La gente Lo ha aceptado A pies juntillas La teoría Y nada Y entonces Se han puesto Todos a pedir Y a reclamar El doble De lo que tienen Pero sin ganarlo Sin trabajar Y sin nada Porque sí Porque yo Lo valgo Y me tienes que dar Pues todo lo que Promete El de enfrente Entonces claro Todo eso Como he dicho antes Hay unas leyes físicas Que dicen Bueno sí El gobierno Puede decir Lo que quiera Los políticos Pueden jurar Sobre la Biblia Pero La riqueza Que hay Y no digo El dinero Que hay Porque el dinero Realmente No tiene importancia El dinero Se puede imprimir Pero la riqueza No No se puede imprimir O eres Una persona rica O no lo eres O vives en un país rico O vives en un país Endeudado Entonces esa riqueza No está sujeta A la teoría Del gobierno O de los políticos O de su abuela Eso es algo real O hay riqueza O no la hay Bien Entonces claro Como las leyes físicas Te dicen la riqueza Que hay Y te dicen también Que ya se ha acabado Entonces En todo el mundo No hablo de España Hablo de todo Entonces Tenían Que Hacer un ajuste Draconiano Y a lo bestia Y bajar las Bajar las pensiones El 30 o el 40% Bajar los sueldos De los funcionarios Un 15 o un 20% Recortar la mitad De los servicios públicos Recortar las condiciones Para cobrar el par O todo eso Bien Entonces si hacían eso Así por las bravas Hubieran salido Las guillotinas A la calle Y la gente Le hubiera pegado fuego A los parlamentos Vale Pero no pasa nada Bueno Pues no hay problema Vamos a darle la culpa A un chivo expiatorio Hay una frase muy buena Que dice Que el mejor amigo Del hombre No es el perro Es el chivo expiatorio Y efectivamente Es así Entonces Dice Bueno Pues vamos a darle la culpa A un chivo expiatorio No importa lo que sea Y entonces Se han sacado De la chistera Uno magnífico Y efectivamente Gracias a ese chivo expiatorio Podrán hacer todos los recortes Que ya era obligatorio Hacerlos Pero que nadie Se atrevía Ni a Ni a decirlo Ni siquiera en su casa Cuando no oiga nada Y ya está Entonces En base a todo esto Quiere decir Que los próximos Diez años No se van a parecer En nada A los últimos Quince o veinte ¿Por qué? Pues porque Que los últimos quince o veinte Era una película De ciencia ficción De fantasía De Alicia en el País de las Maravillas Que todo era posible Que no había leyes físicas En el mundo Que tú te podías endeudar Indefinidamente Sin ningún problema Etcétera Etcétera Y que todo se resolvía Imprimiendo dinero Pero claro Ahora ya A la fuerza bruta Entran las leyes físicas Y todo tiene unos límites Y la riqueza Primero hay que crearla Para después poder distribuirla Etcétera Y entonces claro En el momento Que entren en vigor Esas leyes reales La ley de la gravedad Y la ley De que donde no hay No se puede sacar Y todo eso Pues entonces claro El mundo no se va a aparecer En nada Por lo tanto O sea eso Tener una cartera De acciones Pues yo no sé Qué acciones Se van a salvar Y cuáles van a subir Y cuáles De las que estaban Ganando mucho dinero Van a estar perdiendo Porque la gente No va a tener dinero Para malgastar En cosas Inútiles Que antes Le hacían ganar dinero A algunas empresas O a muchas Bueno Unae El otro día En una entrevista Un entrevistador Al que sigo mucho Me parece muy interesante Decía Estaba comentando La historia De Jesse Livermore A muchos Ahora era Dicen Uno de los traders Más famosos De la historia Hay una biografía Que es un libro Muy muy interesante Que lo recomiendo Que se llama Reminiscences of a Stock Operator Stock Broker Operator Entonces Ahí Es un trader De principios De siglo Entonces En la crisis De 1908 Pues salió Más o menos Aprendió mucho En el crash Y luego Donde hizo Realmente Donde Consiguió toda su fortuna Fue en el 29 O sea En el 29 Se puso corto En Wall Street Con medios De toda la euforia Ante Contracorriente 100% contraria Y hizo muchísimo dinero Cerró sus cortos En el momento Preciso En que había Que cerrarlos Bueno Perfecto Se convirtió En uno de los Top 10 O top 20 Personas más Acaudaladas del mundo ¿Vale? Bueno pues En 1935 Se arruinó Y se suicidó Entonces Esta persona decía Lo que le mató Es que Cambiaron las reglas Del juego Cambió el juego Y él no se supo Adaptar Él era Pues Era una vieja escuela Con Con los Con el antiguo paradigma Con el antiguo Yo creo Yo estoy de acuerdo Contigo maestro Esto es un Es un cambio de paradigma Lo que viene En los próximos 10 años En cuanto a pautas de consumo En cuanto a Cómo invertir En cuanto a Negocios En cuanto a En cómo Enfocar nuestra vida Hay un libro también Que es de Fourth Turning De Neil Howe Algunos quizás Sobre los Los diferentes ciclos Entonces Enlaza Diferentes ciclos En la historia Y Que En Lo que estamos viviendo ahora Es un cambio de ciclo También De los De los más intensos De los más fuertes Otro amigo mío Que es Es el Director de estrategia De una Empresa Un grupo automovilístico Alemán ¿Vale? Entonces está en el comité Ejecutivo y todo Entonces Él es ahora el que lleva La voz cantante O sea Ni el director financiero Ni el director de operaciones Que normalmente En los poderosos Estrategia Bueno Es que ahora saben Que Todo está cambiando Lo que nosotros Yo soy Yo no soy milenial Soy de una generación anterior La generación en X Entonces para mí Era tener una moto Tener un coche En propiedad Ir con él Un coche potente La gente ahora No quiere un coche En propiedad Quiere comprar un coche En Amazon Por internet O quiere Compartir uno O quiere un coche Tres meses solo Y luego no Yo paso ¿Qué hago yo con un coche? ¿Cómo donde la parco? En Madrid A mí eso ya no me reporta Ningún estatus Ni importa nada Está cambiando totalmente La sociedad Estamos en un ciclo Que vamos a cambiar Si añadimos eso Que probablemente se cambie El paradigma monetario Añadimos a eso Toda el área digital Y las criptos Que yo también creo Que van a tener Una parte protagonista En todo lo que viene Pues el invertir En buy and hold Y otra persona A la que seguir Es John Hussman También en su página web Que es un economista brillante Y también pone Lleva tiempo Pieniendo las cosas claras Sobre la evolución Que puede tener La renta variable Y bueno Ya ha recibido Porque la verdad Es que lleva dos o tres años Diciéndolo Entonces es muy difícil Tienes que ser muy contrarian Y aguantarlo bien Mientras el SIP Está haciendo Máximos y máximos Mes tras mes Pues entonces claro Él Se veía acorralado Pero ahora Claro Todo lo que él dice Pues ahora mucha gente Le está siguiendo Y dice que los próximos diez años La renta variable Basado en unos modelos Y unos modelos regresivos Que tiene él Muy interesantes Pues dice que no es el sitio Donde hay que estar Si te cambia el paradigma Monetario En medio Pues El denominador De tus acciones Es lo que está cambiando Entonces eso también es algo Por lo que Habría que ser prudente Pero estoy totalmente de acuerdo Francisco En el que Las cosas Va a haber un antes Y un después ¿Qué nos espera En este después? Pues Podemos tener nuestras ideas No lo sé Pero que Imprevisible Exacto Pero que el cambio existe Totalmente Sí Hay un cambio Pero lo que va a venir Es imprevisible Imposible No de adivinar Sino de acercarse A algo Que se parezca A lo que va a venir Precisamente Porque lo que viene Que lo he dicho Veinte veces No ha ocurrido Jamás En la historia De la humanidad Y claro Como no ha ocurrido Jamás ¿Cómo vamos a hacer Previsiones? Bien Dice que ¿Hasta dónde puede subir El oro? Bueno Eso ya El oro puede subir Muchísimo Miles y miles De dólares O de euros Por onza O Hay otra posibilidad Que es Que se queda Al mismo precio Que está Pero Que tú vas Con un billete De cincuenta euros Y Y nadie Te va a dar Un kilo De patatas En cambio Si vas Con una moneda De plata O de oro Pues sí que te darán Las patatas Al precio Al mismo precio Que están ahora Entonces Con el oro O la plata Al mismo precio Que están ahora Pero con esa moneda Sí que te darán Patatas Y con el billete De cincuenta euros No te darán Patatas Eso es otra Posibilidad Para que no suba Pero que Que tenga Utilidad ¿Quieres añadir algo? Nada que añadir Sí ¿Podría haber algún riesgo De que los gobiernos Haga una expropiación Forzada Del oro físico Después de haberlo Machacado Durante décadas Cuando necesiten Podría venir esto A la cabeza Ya lo hizo Estados Unidos Bueno Ya Unai ha dicho antes Ya que Lo que hicieron No fue Bueno Dilo Dilo No bueno Este Esta persona Habla Expropiación forzada Esa es la palabra O sea No fue una confiscación Sino que es verdad Fue una expropiación Pero hubo una compensación Luego pues De 20 Lo revaloraron A 35 Y tú Según tengo yo entendido Según tengo yo entendido Lo que expropiaron Fueron lingotes De cajas De banco Pero no monedas Eso fue lo No las monedas También el ciudadano Tenía que entregarlas A la oficina De la FED Más cercana En su jurisdicción Porque el oro Se declaró ilegal La tenencia de oro En particular En Estados Unidos Sí pero tú imagínate Tú imagínate Una persona Que tuviera Unas monedas Y cuando le dijeron Que era ilegal Bueno pues Para que no se las piden En su casa Va y las entierra En un monte público Y las deja allí Entonces claro Ya no está cometiendo Ninguna ilegalidad Porque él en su casa No tiene monedas Y entonces Como resulta Que el oro No se pudre Ni se apolilla Pues cuando vuelva A ser ilegal Va a ser ilegal Va y las desenterra O en las criptos O en las criptos nacionales Que potencialmente Hemos aprovechado Hemos aprovechado De este cambio De paradigma Es fácil criminalizar El oro Porque cuando no Es por temas De blanqueo Pues que los cárteles De droga pagan El lingot Es muy fácil Criminalizar el oro Y ver a un inversor En oro Como alguien Claro es que te sales Del sistema Entonces dices Yo no quiero saber Nada de esto Del banco Y de tu dinero Entonces claro Eres presa fácil Confiscación ¿No? Ahora Un gravamen Importante Especialmente Si entra A ser potralonista En el sistema monetario Probablemente sí Bueno Pues con no Con no venderlo Ya no tienes que pagar El gravamen No hay ningún problema Si el gravamen Es cuando lo vendas Y ganas el dinero Pues no lo vendes Y ya está Y punto Si crees Que ha subido mucho Y que va a corregir Vendes papelitos En el mercado Pillas la corrección La corrección No te afecta Porque Te has puesto corto Con papelitos Con futuro Etcétera Entonces En las bajadas No pierdes dinero Pero Como no has vendido El oro Que compraste barato No tienes que pagar La mordida Y claro Como las leyes Van cambiando Porque afortunadamente Los políticos Se mueren de viejos Y ponen a otros Y los otros Quieren hacerse los simpáticos Y cambian las leyes Pues entonces Cuando hayan cambiado Las leyes otra vez Tú ya puedes venderlo Y tal O sea que eso No es problema Además Aquí O por lo menos Yo siempre Siempre que he hablado De comprar metal Lo he dicho He dicho eso Que como mínimo Tener metal Para poder Vivir Dos años O sea Yo siempre he hablado De metal Para comer No para ganar dinero O hacer plusvalías Eso no lo he dicho Nunca Siempre he dicho Comer O sea Comprar metal Para cuando Los que venden patatas No acepten Papelitos de colores Pues entonces Vas tú con una monedita Que suena bien Y que es brillante Y eso Y el vende de patatas Y dice Hombre Esto me gusta Brilla Mira como brilla Mira que sonido tiene Y entonces te da las patatas Y para eso Es para lo que yo siempre He recomendado Tener metal El tema de las plusvalías Bueno Es algo que no Porque Si realmente Solo usas El que necesitas Para comer Pues aunque tuvieras Que pagar Impuestos No sería grave Bien Dice Yo no estoy invirtiendo En oro Sino en empresas Del libre Bueno Pues Aunque En fin Te doy mi pesa Y tal Soy de comprar Cuando el mercado Corrige Pues entonces Ahora estarás disfrutando Entonces Ahora creo Que el tren del oro Ya está en marcha Bueno Sí Efectivamente Era mejor Comprar metal Cuando yo lo dije Hace varios años Estaba más barato Ahora ya está en marcha Así es Claro Ahí ya No te puedo decir nada Buenos apuntes Espero que Yo soy Yo no estoy Invertiendo en oro Sino soy de invertir En empresas del IBEX Espero que esa inversión Sea corto Recomendáis Recomendáis oro No creo No creo que sea corto Es que Un aspecto moral También del oro Que Voy a poner encima De la mesa A ver Si es interesante O no Ahora mismo Cualquier inversor En renta variable Está Expuesto A un banco central Y a una política Monetaria Y al Plan Protection Team Si fuera por causas Por fuerzas naturales Del mercado Y que Una transacción Determine el precio Alguien que compra Y alguien que vende Individualmente Sin que haya un banco central Detrás Que infle ninguna burbuja El SIP O el IBEX Pues irían a 3000 A 4000 Por fuerzas naturales Y el SIP Estaría en 1500 O en 1600 Entonces Yo personalmente Es un aspecto personal Yo no estoy cómodo El que Yo dependa De para mí Unas medidas Que son Totalmente injustas Y arbitrarias Y Benefician A una determinada Élite Y a un sector Financiero Parasitario A costa de los demás Entonces Si mi única esperanza De que Mi inversión Se revalorice Es Pedirle de rodillas A la GAR Y a Y a Powell Que impriman Todo lo que sea Para que levanten Este mercado Que se va A Pues a donde se tiene que ir Si fuera por las fuerzas Naturales del mercado No es una posición Que yo estaría cómodo Yo no quiero depender De esa De esa intervención Que no comparto Entonces Yo nunca invertiría En el IBEX Y nunca invertiría En el SIP He invertido en el IBEX Recientemente Corto Valores bancarios Que están Vamos Que si Pones maestro Una gráfica De cualquier banco español Bueno Han roto mínimos Esta es una situación Totalmente Que está pidiendo Intervención A gritos Si no Esos bancos No es que se vayan 10-5% Más abajo Esos bancos Se van a cero Empezando por Bueno La última De los bancos Entonces Yo no quiero Vale Sí No, no Sigue, sigue No, ya está Es que Un cierto grado De consecuencia Un cierto grado De Yo no estaría cómodo Con una inversión Que dependiera De unas medidas Injustas Que Aunque la favoreciera Mi inversión En el oro Yo estoy libre Con el metal Estoy libre De eso Con el oro Y con otras cosas También No solo el oro Es decir Yo no dependo De que alguien De valor Sino que el oro Lleva demostrando Que da valor Desde hace 3.000 años Tiene Tiene valor intrínseco No se lo tiene Que dar nadie Exacto Tiene valor intrínseco Y además Tiene 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 Mercado Pues claro Cuando dice En muchos sitios Dicen que Que el oro Es dinero En sí mismo Y que no necesita Eso es mentira El oro No es dinero En sí mismo Lo que pasa Es que El oro Durante Miles de años Siempre ha tenido Un comprador A precio De mercado O sea Podríamos decir Que El oro No es dinero Pero Nunca Ha fallado Para poder Convertirlo En dinero O en productos O sea En cambio Todas las Las demás divisas Ha llegado Un momento En que han ido A su valor Intrínseco Como decía Voltaire Que todas Las divisas Llegan A un momento En que valen Su valor Intrínseco Que es cero En cambio El oro Nunca ha llegado A cero Y siempre Ha habido Alguien Que te pagaba El precio De mercado O sea No es dinero Pero Pero El valor El valor Lo tienes Garantizado Porque Hay un mercado Que durante Miles de años No Nunca han fallado Los compradores Correcto Encierto Civilizaciones Que no están Conectadas Entre sí Siempre el oro Ha tenido Un El aspecto histórico También El del oro Es fascinante Es una maravilla Desde muchos ángulos No solo El monetario Que nos protege De desmanes De aquí y de allá También Sociedades Sin estar conectadas Adoraban también Este metal Desde diferentes Sitios El aspecto químico También Si cogemos La tabla periódica Y a ver Qué materiales Simplemente Desde el aspecto Químico Pueden servir Como moneda Cuáles Cumple mejor Esa función Entonces vamos quitando Vamos quitando los gases Los gases Pues bueno Vamos meterte en el bolsillo Mal Vamos quitando Los materiales Radioactivos Pues porque También tener material Radioactivo Al lado de tú Del bolsillo Al lado de tú Sí Que dan cosquillas Dan cosquillas Mal Quitamos los Materiales Que se enroñan Que 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 se corroen Que se corroen Que se transforman Cuando están En el ambiente En el aire Y entonces Vas filtrando Y al final Quedan muy pocos El oro La plata El platino Entonces La maleabilidad Del oro El que sea dúctil El que tenga ese color Tan cautivador El sonido Al final Es que químicamente También todo converge A que A que Mayas Aztecas Amorígenes Australianos De Papua Alínea Pues todos Habían llegado A la misma conclusión No porque Alguien había Puesto un sello Diciendo Esto Esto es Legal tender Porque lo digo yo Entonces Esto es moneda Porque yo Esas cosas no duran Sí Pues duran Años Siglos Pero El forzar A que Determinada gente Utilice algo Y que se entienda En eso En esa base En la que tú Has decidido Por decreto Bien Puede salirte Con ese Truco Unos años Y al final Eso se cae Por lo menos Se ha caído Los últimos 3000 años Ya veremos Igual Me extrañaría Pero igual Vivimos en una época En la que Ya el oro No es algo Que interesa a nadie Yo voy a añadir algo más Sobre la renta variable Que antes se me ha pasado Pero que es importante saberlo Y es algo que la mayoría Seguramente no saben Y que existe Bien Del Eurostock Hay futuros Que cotizan De 10 años Ahora ya está cotizando El futuro del 2029 Y además Cotiza con liquidez De los dividendos Del Eurostock Entonces hay un futuro anual De los dividendos Del Eurostock En el cual Ese futuro El precio De ese futuro Son los dividendos Que se pagarán Durante ese año En el índice Eurostock O sea En las 50 empresas Del índice Eurostock Y esos dividendos Cotizan Con un adelanto De 10 años Bien Esos futuros Hace un mes y medio Estaban cotizando 120 130 O sea Esperaban Que el Eurostock Pagara 120 O 130 Puntos Del Eurostock Anuales De dividendos Bien Esos Estos futuros En un mes Han caído A la mitad Y algunos años Menos de la mitad Quiere decir Y han caído Hasta el 2029 Dicen Bueno Habrá un año malo Pero luego ya Los dividendos serán normales No, no, no Hasta el 2029 Están a la mitad ¿Por qué? Pues porque se la ven venir Porque los dividendos Van a caer a la mitad Y posiblemente Sigan bajando En los futuros Estimando Que los dividendos Del Eurostock Van a ser la mitad Entonces Si los dividendos Del Eurostock Van a ser la mitad O menos En los próximos 10 años La cotización Del Eurostock También debería Ser la mitad Y si estaba Cerca de 4.000 Y ahora está A 2.600 Por qué decir Que está caro Entonces No No hay que esperar Un rebote A 4.000 No Lo que hay que esperar Es que se ponga En relación A los dividendos Que va a pagar Que son 2.000 John Hussman John Hussman John Hussman En su página web Elabora eso Justo Eso que estás diciendo Paco Con unos sistemas regresivos Y unas cosas Muy muy Invito a No Es que El que cotizan El que cotizan Los dividendos En futuros A 10 años Es una maravilla Porque el mercado Se suele equivocar Poco En lo que cotiza Con liquidez Y entonces Esto nos da Una idea Bastante buena De lo que va A venir Históricamente Una recesión Vamos a ver Suave Así normal La renta variable Se baja Un 20 25% Una recesión Severa Ya como 2008 O como .com Bueno pues ya estamos hablando De 50 Un 60% Pero una Depresión Deflacionaria Que es a lo que Vamos O iríamos Si se dejan actuar Las fuerzas de mercado Ya vamos a ver El grado en el que Le dan a la máquina De imprimir Esto Y entonces volvemos A lo de la inflación Y a lo de la plata Es de un 80% Que es en lo que estamos Ahora mismo Entonces Tienes que ser Tienes que creer mucho En tu Orfolio theory Para decir No bueno Pero es que Esa es la disciplina Ahora tengo que seguir Acumulando Entonces Venga Punca En 20% Pues no Te voy a comprar Te voy a añadir Porque a largo plazo Yo sé que esto Bueno pues es que Ahora está Ha caído otro 15 Pues venga Pues a comprar más Yo creo que es Tarde en el ciclo Para Para subirte A esa estrategia Es un comentario Personal Paco Y los Demás Ollentes Tengo que Abandonar La La charla Desgraciadamente Porque tengo Una Una cita Justo ahora Un placer Maestro Hablar contigo Y un placer Los que habéis escrito Y todas las preguntas Porque ha sido Un coloquio Muy interesante Habéis Enriquecido mucho La charla Muchas gracias Yo me quedo aquí Al pie del cañón Hasta que se canse Tranquilo Venga Oiré Oiré la segunda parte Gracias a todos Adiós Adiós Vale Yo sigo Con las preguntas A ver ¿Qué Qué opinión Tiene De Budion Ball Bueno bien Sí Hay Muchos Hay muchas Tiendas Que venden Metales Y tal En fin Yo procuro Comprar Las Sitios Españoles De confianza Mejor Persona A persona O sea En burbuja.info Hay hilos Donde la gente De cada ciudad Dice Pues yo quiero vender Estas monedas Yo las compro Yo tal Ponen de acuerdo Etcétera Etcétera En fin Hay muchas posibilidades Pero yo normalmente No suelo No suelo Comprar Fuera de España Algunos compran La plata Fuera de España Porque Porque no se aplica El IVA En la plata Fuera de España Bueno Yo prefiero comprar Dentro de España Plata Plata usada Monedas de plata Viejas Que tampoco Tienen IVA Y en paz Y lo Lo que más Esto Lo que más He comprado Normalmente Son Monedas De 12 euros Del banco De España Porque esas Tienen Esas Juegas Con dos barajas Y es que Si sube la plata Tienes 18 gramos De plata De ley Y Y si no sube La plata Pues tienes Una moneda De 12 euros Que vas al banco Y te da 12 euros O sea que Esas son las que más Me convencen Porque Porque no tengo riesgo De perder dinero Y estando los Intereses Al cero Pues Tampoco me Dejo de ganar El interés Si lo tuviera en el banco Con lo cual Prefiero tener eso Que lo otro ¿Cómo se mide ¿Cómo se mide la disparidad Entre precios Pod y la realidad De comprar oro físico? Bueno Normalmente El Oro físico Y se Compra Vende Entre particulares Se suele hacer A precios Pod O muy cercano Al precios Pod Si lo compras En alguna tienda Pues Te suele cargar Un 2 Un 3% En moneda Vieja Y un 4% Aproximadamente En moneda Nueva Eso es el Premium Habitual Claro Como el natural Estamos hablando Que esta semana Eso no existe O sea Esos premium No existen Porque es que No hay metal A ningún precio Ni a ningún premium Pero habitualmente Los premiums Están De ese orden Que te estoy hablando Estoy hablando De oro La plata Ya he dicho Que si es plata La plata La moneda Vieja De plata Se suele vender A spot Aproximadamente Y bueno La nueva Si en España Tiene IVA Pero no sé Comprar moneda Nueva De plata Me parece una tontería Porque Para Para comprar Plata A peso O sea Yo compro Plata Por la plata No Porque una moneda Sea de colección O esté bonita O brillante Y tal Entonces Para comprar Plata A peso Pues te da igual Comprar Moneda La vieja Que pesa Lo que tiene Que pesar Y ya está Pregunta 22 Venimos de hace Unos diez años De una crisis financiera Donde hubo impresión De ganar De gente Y llegamos A esta crisis Con más de lo mismo ¿Qué argumento Puede probar Que habrá una destrucción Del dinero fíat Como lo conocemos? Algo que también Se decía mucho En aquella anterior Crisis Bien A ver No Yo nunca He dicho Que habría Una destrucción Del dinero fíat Lo que sí que he dicho Es que El dinero fíat O sea Hay varias posibilidades Una posibilidad Es que el dinero fíat Pierda poder adquisitivo Que eso sí que está ocurriendo Porque aunque dicen Que no hay inflación El que va A comprar Las cosas Sí que sabe Que sí que la hay Bien Luego hay Otra posibilidad Y es que ese dinero fíat Si Si no Si lo tienes En el banco Puede ocurrir Que Que un fin de semana El gobierno No pueda Haga un default Entonces Tenga que volver A las pesetas Porque en euros Nadie le presta un duro Porque hay que tener en cuenta Que Que con la deuda Que tiene el gobierno De España Necesita Que cada emisión De decenas De miles De millones Cada mes Creo que tiene que renovar Unos 230 mil millones Cada año O algo así Entonces En el momento En el momento Que Que no le compren Esa deuda Porque vean Ya están subiendo La prima de riesgo Y los créditos De full swap Y todo esto Ya subiendo Entonces En el momento Que no pueda Colocar deuda En euros Al mes siguiente No puede pagar Las pensiones No puede pagar A la policía No puede pagar A los bomberos Y no puede pagar A los médicos Porque el gobierno No tiene un duro Al contrario Tienen una deuda Impagada Entonces Está basado En que le presten Dinero Todos los meses Para pagar Las cosas Y eso Puede llegar A un punto Y puede que no Y puede que no sea Muy lejano En que no le presten Entonces Cuando no le prestan Puede hacer dos cosas Llorar O pasarse a las pesetas Que sí que podría imprimir Y entonces Con pesetas Pagaría a todo el mundo Sin problema Porque pone la maquinita En marcha Y enseguida El pequeño problema Es que el dinero Que hay en las cuentas De los bancos Esto siempre lo hacen Un fin de semana Para que no puedas Ir a sacarlo Y entonces El sábado O el domingo Te dicen Mire usted El lunes La cuenta que tenía En el banco Ya no estará en euros Estará en pesetas Pero no se preocupe Que no hay problema Y tal y cual Efectivamente Cuando lo cambian A pesetas No te han robado Vale Pues bien Claro Ellos ponen el cambio Que le da la gana A las pesetas Y ya está Pero A las dos semanas Con las pesetas Que te han dado Del dinero Que tenías en el banco Ya no puedes comprar La mitad De lo que antes Comprabas Con el dinero Que tenías en el banco ¿Por qué? Pues porque Esas pesetas No las quiere nadie Los acreedores internacionales Dicen que ni hablar Que eso Te lo quedas tú Etcétera Entonces No se ha destruido El dinero Lo que sí que se ha destruido Es el poder Adquisitivo De ese Entonces la gente dice Bueno pues no pasa nada Saco el dinero Del banco Lo meto bajo el colchón En euros Y estoy tranquilo Tampoco estás tranquilo Porque Si Alemania Y Holanda Se cansa De financiar A las juergas Del sur De los países Del sur De los PICS Entonces Y se salen Del euro O se destruye La Unión Europea Que podría ocurrir A mí no me extrañaría Nada Que esto Se vaya al garete O sea Ya están Queriendo hacer Corona bonos Y ya están diciendo Que ni hablar Tal y cual Y ya está Lío armado Entonces Si hay dos o tres países Que se salen del euro O se destruye el euro Entonces Esos euros Bajo de tu colchón También Han perdido La mitad De su poder Adquisitivo O sea No hay Manera garantizada De que el dinero Que tienes Ahora Pueda mantener Su poder Adquisitivo En cambio El oro Ha mantenido Su poder Adquisitivo Durante miles De años O sea Está bueno Eso está escrito En muchos sitios Y tal Que en En el Imperio Romano Pues Con Con una moneda De oro Pues Una persona Se podía hacer Un traje Una sandalia Un cinturón O sea Todos los complementos Eso Costaba Una moneda De oro Y hoy en día Con la misma moneda De oro También te dan Un traje Un cinturón Un zapato Y tal O sea Que El oro Mantiene No sube No se gana Dinero con el oro Sencillamente Mantiene El poder Adquisitivo Sigo A la pregunta Siguiente Es buena idea Comprar ahora En caso de Que consiga Lo pregunto Porque el sobreprecio Claro Comprar ahora Con unos El que tiene Pocas monedas He visto Que pone Unas precios Eso es una locura Pero yo pienso Que en una semana O dos El mercado Se normalizará Pienso yo No lo sé A lo mejor no A lo mejor Esto se dispara Y estamos ya En el En la explosión Pero Lo normal Sería que En el momento Que pase Este follón Del cómics Y tal y cual El mercado Se normalice Vuelvan Los premios Normales Que he dicho Y que se pueda Comprar Con los premios Que he dicho Hace momentos Y monedas O lingotes Yo monedas Siempre Monedas Porque La moneda Es pequeña Es divisible O sea Y tal Y monedas De plata Y de oro Porque claro Para comprar patatas Las monedas de oro No tienen cambio El que venden las patatas Entonces la moneda De plata va mejor Entonces hay que tener De las dos Pero yo siempre Aconsejo tener Un surtidito Variado Y siempre moneda Porque el lingote O sea El lingote Es demasiado grande No 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 Va bien Para comprar cosas Y luego En los lingotes Ya ha habido casos Que Le meten Dentro Como lingotes Grandes Le meten Una placa De tungsteno Porque el tungsteno Tiene La misma densidad Que el oro Y entonces No puedes saber Si le han metido Tungsteno O no tienes que Cortar el lingote Por la mitad En cambio Las monedas Son pequeñitas Y ahí no cabe El tungsteno Y tal y cual De todas formas Yo tengo Un artículo Donde Muestro La manera De comprobar La pureza De las monedas Tanto de oro Como de plata Con Dos cositas Que valen Diez euros Con una basculita De centésimas De gramos Y un Botecito Con agua Etcétera Y con eso Que vale Diez euros En total Todo Punto Puedes comprobar Cualquier La pureza De cualquier Moneda De oro O de plata Sea del tamaño Que sea Y sea De la De la pureza Que sea Hay monedas Que son de Veintidós Kilates Otras Otras son Del 90% Otras Tal Bueno Eso es lo de menos O sea Según la pureza Que tenga Y según eso Con ese cacharrito Que tengo un vídeo Hecho De cómo se puede hacer Puedes comprobar La pureza De cualquier Moneda De oro O de plata Entonces Si quieres Comprarla Pues Particular Segunda mano Etcétera No hay ningún problema Porque con eso Puedes comprobarlo Perfectamente Tiene algún riesgo De tener una perdida El XAUUSD Eh A ver Eh Contrapartida No Lo que puede es Lo que está pasando Ahora Que es que se está Desfasando Se desfasan Los precios Contrapartida No Porque es Como no te van a entregar Vamos a ver En el XAUUSD Nunca te van a entregar Oro Por lo tanto No puedes tener Contrapartida Tiene contrapartida De algo Que nunca te entregarán Oro Eh Y en los futuros Tampoco En los futuros Eh En los brokers Que operamos nosotros Tampoco van a la entrega Entonces El único riesgo De contrapartida Sería El broker A través del que Lo hagas Pero El instrumento En sí mismo No De todas formas Te digo Que si Quieres comprar eso Y quedarte comprado Durante mucho tiempo Eh Pagarás los intereses Porque claro Al comprar eso Te quedarás al descubierto En dólares En la cuenta Y entonces Empezarás a pagar Intereses ¿Cuánto tiempo creéis Que va a durar El confinamiento? Y creéis Que los precios de compra Volverán a los precios Males Es decir Pagaremos Sobre el fixing Sino que estábamos Habituados Sí Bueno El confinamiento No tengo ni idea Porque esto Esto es Eso Como es un chivo expiatorio Pues no No se sabe O sea Los que mandan Los que han diseñado La película No sé No me he leído El guión De la película Del virus Es una película Muy bien hecha Desde luego El director Muy bueno Los actores Flojitos Y el guión Si es de ciencia ficción Es muy bueno también Pero si quiere decir La película Que está basado En hechos reales Entonces es Un guión flojo Entonces claro El tiempo Ni idea Y que los precios Volverán A los A los premium Normales Sí Volverán seguro Puede tardar Dos semanas O puede tardar Tres meses Pero Los precios Del premium De las monedas Volverán A donde estaban Eso está claro Ahora ¿Qué puede pasar? Que mientras vuelven El oro haya subido 300 dólares Y sea El mismo premium De antes Pero 300 dólares Más caro El oro Eso también Puede pasar Se ha comentado La cantidad de oro Que se supone Que había En el banco De Inglaterra ¿Se sabe algo Que tienen otros Bancos centrales? Bueno sí O sea Vamos a ver China Rusia Todo esto O sea Toda esta gente Todos estos países Comunican O sea Hay comunicados Oficiales Del oro Que tiene cada país Igual que el oro Que tiene Alemania El oro Que tiene la Reserva Federal El Fornox Todo eso Está comunicado Otra cosa Es que esos Comunicados Sean reales Que eso Hay que ponerlo En duda China Dice Que tiene Ahora no me acuerdo No sé si Alrededor de 2000 toneladas Yo qué sé 1700 No sé No me acuerdo De memoria Pero Más o menos Alrededor de 2000 toneladas Bueno Yo no me lo creo Yo creo que China Tiene entre 15 Y 20.000 toneladas Pero Dice que tiene 1500 o 2000 Para que la gente No sé Mosque Y seguir comprando Oro A precio de sal Aparte de eso China Tiene una producción De 400 o 500 Toneladas Al año Y no vende Ni un gramo Fuera Se las queda Todas Entonces Se queda Las 400 o 500 Toneladas Que produce Cada año Se las queda Y luego Las importaciones Son brutales Y compra Pero no vende Ni un gramo O sea China No exporta Oro Nunca Solo importa Y produce Y luego De toda esa acumulación De que lleva Años Importando Y produciendo Sin vender Nada Dice que tiene 1600 o 2000 Toneladas Bueno Pues no Si calculas Todo lo que ha comprado Y todo lo que ha Producido Pues tiene 20.000 Bien En el caso De Rusia Sí Rusia compra Todos los meses Putin es un tío Espabilado Aunque le hacen Embargos Y Siempre están Tratando de Fastidiarlo Y tal Igual Él sigue Tan pancho Él todos los meses De comprar Unas cuantas toneladas De oro Y tal Estados Unidos Dice que tiene 8.000 y pico Toneladas Claro Ese oro Que dice tener Estados Unidos Hace 60 años Que no ha tenido Una auditoría Entonces Bueno Yo tengo dos artículos En Rankea Que hablan Del oro De la reserva Federal Y todo eso Y en los dos artículos Hay pruebas De que Es muy probable Que allí no No haya Nada De lo que dice Aparte de eso Aparte de eso Lo que he dicho antes Que estos bancos centrales Eh En los apuntes De los libros No distinguen Entre oro físico Y oro prestado O leasing O swabs O tal y cual Eh Entonces La posibilidad De que De que Ese oro Eh Este allí Vamos No No creo que sea Muy grande Cuando ponga Este vídeo En el blog La grabación Esta Pondré los enlaces De De los artículos Que hablan Del oro De De la reserva Federal Y de Fornox ¿Qué precio objetivo Creen que puede llegar Las onzas de oro Y plata? Ya he dicho antes Que pueden llegar A la estratosfera O que pueden quedarse Como estaba Al precio que están Pero que Al precio que están Te darán Productos Por ese precio En cambio Por los billetes De 50 euros No te darán nada Pueden ocurrir Las dos cosas Para invertir En oro plata Que creen que es mejor Invertir en metal físico Una minera Bueno Yo soy partidario De De monedas Hay gente Que sí Que le gustan Las mineras Yo Prefiero Las cosas Más Más Seguras O sea Si yo Cojo Monedas De oro De plata Solo tengo Que preocuparme Por el precio Del oro Y de la plata En cambio Si voy a mineras Pues Ya tengo Más Cosas De las que Tengo Que Que ocuparme Se ha multiplicado De un supuesto Reseteo De la economía Sí Bueno Eso lo llevamos Diciendo hace tiempo Y ahora parece Que Que está llegando Sin embargo El supuesto proceso No está nada claro ¿Creéis posible Realizar de forma realista Un reseteo De la economía En el caso Que sea posible Cómo se podría O debería ser Bueno Vamos a ver Como he dicho antes Hay unas leyes físicas Inmutables Que están ahí Y que no las puedes No Todas puedes pasar Por el arco de triunfo Entonces Los que mandan En el mundo Que no son Los que la gente Conoce La Merkel Y Trump Y todo esto No son Ellos No son los que mandan Hay otros Que no Nadie conoce Que son los que Realmente mandan En el mundo Entonces Esta gente Porque claro Muchos Creen Que esta gente Que yo les llamo Coloquialmente Los amos del mundo Y muchos creen Que Que esta gente Quiere Hacer eso Hacer un reseteo Destrojar la economía Hundir el mundo Tal y cual Y yo no creo Que ellos quieran Porque claro Si estás bien Para que moverte Si todo va bien Entonces Lo que pasa Lo que pasa Que claro Están las leyes físicas Que obligan O sea Esta gente Nos ha mantenido En una fantasía Pero Esa fantasía Ha dicho antes Ya ha llegado Al máximo Y ya de ahí No puede pasar Y entonces Ya Llegan las leyes físicas Y te dicen Si en un barril De agua Hay 100 litros Y beben 100 personas Un litro al día Pues mañana No habrá agua En ese barril Y eso es la ley física Luego puede haber Un político Encargado De distribuir el agua Que diga No os preocupéis Nunca faltará agua Jamás Dentro de 100 años Aquí habrá 100 litros de agua Pero claro Mentira La ley física Es que mañana No habrá agua Bien Entonces Cuando la ley física Se impone Pues es cuando No queda agua Entonces claro Se tiene que hacer Un reset De las normas De distribución Del agua Del barril Pero ese reset No se hace Por gusto de nadie Se hace porque Las leyes físicas Obligan a hacer Ese reset Entonces En la economía mundial Lo mismo Ya lo he dicho antes Se tendrá que hacer Un reset Se tendrán que bajar Las pensiones El 40% Los otros Los funcionarios Recortar la mitad Los servicios públicos Recortar El desempleo Etcétera Etcétera Pero que ese reset No lo quiera hacer nadie Pero claro Es obligatorio Es obligatorio En Venezuela En Venezuela Nadie quiere Pasar hambre Todos quieren Tener las despensas Llenas Pero las tienen vacías ¿Pero por qué? Porque los dictadores Son malos Sí Pero no por eso Sino porque Las leyes físicas Se han impuesto Si tú estás Sacando O destrozando O mal distribuyendo O robando La riqueza De un país Llega un momento Que se acaba Y cuando se acaba No hay ni para comer Y no hay nada Para comprar comida Y entonces Se hace un reset Y es que Los cuatro dirigentes Siguen viviendo bien Y todos los demás Pasan a Pero ese reset No lo hace nadie A cosa hecha Lo hace Las leyes Inmutables De 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 la De todos O sea Todo tiene unas leyes Y esas leyes Son inmutables Y ya está ¿Y cómo se podría hacer? Pues ya lo he dicho antes Que no tengo ni idea De lo que va a venir Pero sí que sé Que lo que va a venir No ha pasado antes Y no nos va a gustar Y ya está ¿Dónde o cómo guardaría Los ahorros? Bueno Los ahorros ya he dicho Que en metal o ladrillo Y teniendo en cuenta Que Tanto el metal Como el ladrillo Podría Bajar Incluso Algo de precio Y Y tener unas pérdidas Potenciales Pero claro Está El tener un riesgo De que baje Y perder un 20 Un 30% En los metales O en los ladrillos O tener un riesgo De tener el dinero En el banco Y perder el 100% O tener el dinero En el colchón Y lo mismo Entonces Ante todos esos riesgos Pues el que parece Menos arriesgado Es eso El metal Y el ladrillo Que no es Que no se pueda perder Pero que serían Unas pérdidas Razonables Y se podrían aguantar En cambio Las otras No En fin No hay O sea Ante la situación En la que estamos No hay No hay soluciones Maravillosas Hay soluciones Menos malas Que otras ¿Qué grandes oportunidades Cree que se darán En los próximos años? Subida de metal Exponencial Caída brutal Precio de inmuebles Bueno Lo de caída brutal Del precio de inmuebles Eso también depende De varios factores Porque si hay inflación Los inmuebles No van a bajar Al contrario Van a subir Claro Van a subir Denominados En una divisa Que no vale Casi nada Pero subir Subirán Otra cosa es Si dijéramos El precio De los inmuebles Mantendrá El poder adquisitivo Respecto Al resto De productos Ahí ya Sería Una cosa Compleja De evaluar Ahora Que la caída Brutal Del precio de inmuebles No está garantizada En cualquier aspecto Lo que puede caer Es el poder adquisitivo De ese precio Eso sí Caídas fuertes De las bolsas Pues sí Ya he dicho Que si los dividendos Van a la mitad Pues Las bolsas No creo Que suban Demasiado Creo que este Puede acabar Con consecuencias No solo económicas Tipo Sí Efectivamente Cuando La gente Lleva Treinta Años Creyendo Que es El rey Del mambo Diciéndole Que tiene Todos los Derechos Diciéndole Que Que Hay una Sociedad Del bienestar Del bienestar Que si se rompe Una pierna Le pondrán Tres enfermeras Para que lo cuide Gratis Y todo eso Si después de treinta años De oír esas sandeces La gente se las ha creído Cuando le dicen Que todo eso era broma Y que ahora Va a comer Pero poquito Y no Y no de las cosas A las que estaba acostumbrado Efectivamente La gente Se cabrea No No porque tenga razón Sino Porque Porque claro A nadie le gusta Que Estar acostumbrado A algo Y que de repente Pasar a la mitad Entonces eso Pues sí Puede traer Vandalismo Y problemas De Sociales Y Y de orden social Efectivamente Si encima El gobierno No tiene dinero Para pagarle a la policía Pues eso Se agrada ¿Qué por nada Me gustaría conseguir Bueno Pues el porcentaje Ya he dicho antes Que mínimo Ya mínimo 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 Para vivir Dos años A precios De ahora Porque Hay que tener en cuenta Que si la cosa Se pone mal Los metales Como mínimo Aguantarán El poder adquisitivo Con lo cual A precios De ahora Lo que necesitas Para vivir Dos años Pues eso Es lo mínimo Pero El porcentaje En cartera Bueno Pues mi porcentaje Es muy alto ¿Por qué? Pues porque No porque sea necesario Sino porque No encuentro Otras cosas Que me parezcan Poco arriesgadas Para 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 eso Lo cual Bueno Eso ya es a gusto De cada uno Pero bueno Lo que está ocurriendo Con la escasez De la plata Se puede prolongar En el tiempo No No creo Que se prolongue En el tiempo Ya digo Estamos Ha habido un shock De oferta Tanto del oro Como la plata Todas las estanterías De las tiendas Están vacías Pero eso No suele No suele Durar demasiado Porque las cosas Al final Se normalizan Y tal Claro Esta vez Estamos en Un tema También que no había Pasado nunca Que están Hay tres refinerías En Suiza Las más grandes Que están paradas Algunas minas Etcétera Entonces claro Podría alargarse Un poco Pero normalmente Nunca ha durado Demasiado tiempo Estos shocks De oferta Pero ya digo Que esta vez Podría Podría Alargarse Un poco más De todas formas Yo pienso Que Habrá particulares Que dispuestos A Como El precio Está bastante bien Y yo creo Que habrá Algunos particulares Dispuestos A vender A un precio Razonable Ya he dicho Antes Que hay hilos En Burbuja Info Y en otros sitios Donde se ponen De acuerdo Los particulares Y tal Y luego Ya he dicho También Y lo pondré Junto con esta Grabación Que Que se puede Comprobar La pureza De las monedas De forma Artesanal Y barata En casa De factible Y se vende La web Bueno Esto Podríamos decir Que estamos En la Prueba De fuego Porque ahora Todos Los países Es una cosa Curiosa Porque Que el El número Máximo De contagios De virus Solo se da En países Endeudados O sea Alemania Casi no tiene Suiza Casi tampoco Entonces En los países Endeudados Es donde Más Contagiados Hay Una cosa Muy curiosa Entonces Estos países Endeudados Y contagiados Ahora están Pidiendo Pasta Como hacen Siempre Estos países Se pasan La vida Pidiendo Dinero Pero claro Los países Ricos Se están Hortando Ya De estar Soltando Dinero Soltando Dinero Y Claro Y no Teniendo Nada A cambio Entonces Si la Unión Europea Ya Empieza A ser Frágil Porque Realmente Es una Unión Que nunca Ha sido Potente Empezaron Porque Cuando Se Votó La Constitución No sé Qué Me acuerdo Como se Llamaba De la Unión Europea Hubo Varios Países Que Votaron Que No Y Entonces En vez De Deshacer La Unión Europea Lo Que Hicieron Dejar De Votar Y Ya Está Pero Que Nunca Ha sido Algo Sólido Y Ahora Puede Tener Que Enfrentarse A una Prueba De Fuego Dura Porque Claro Los países Pobres Y Contagiados Que son Los mismos Quieren Coronabonos O sea Emitir Deuda Pero Con el Respaldo De los Países Ricos Para Pagar Pocos Intereses Y Claro Los países Ricos Estaban Estaban Maris Entonces Estamos En Un Punto Que Podría Aumentar La Tensión De Que Se Desmiembre Esto ¿Tendría Sentido Montar Un Espray Con El Oro Y La Plata? No No Tiene Sentido Porque Hay Un Dicho Que Dice Que El Mercado Puede Mantenerse Irracional Mucho Más Tiempo Que Tú Te Puedes Mantener Solvente Entonces El Ratio Oro Plata Ha Ido A Números Inimaginables Y Históricamente Nunca había Ocurrido Y No Se Puede Predecir Y Además No No Interesa Los Fondos De Pensiones Privados El Gobierno No Creo Que Los Coja Lo Que Sí Que Puede Hacer El El Gobierno Es Decir Bueno Todos los Que tengan Una Pensión Privada Pues Ya No Le Pago La Otra Porque Como Ya Tiene Para Vivir Pues Claro Hemos Dicho Que Ahora Vamos A La Fantasía Anterior Que Todos Eran Emperadores Y Tal Y Eso Ha Acabado Ahora Vamos A Temas De Supervivencia Y Entonces Dices Bueno Pues Los Pensionistas Que Ya Tienen Un Fondo Privado Pues A Estos Hay Que Quitarles Toda La Pensión O El 80% Tienen Estos Estos Ya Pueden Vivir Eso Eso Podría Ocurrir Y Luego También Como Los Fondos De Pensiones Privados Solo Pueden Tener Dos Cosas Que Son Renta Fija Y Renta Variable Y Esas Dos Cosas Se Van A Hundir En La Miseria Pues Entonces No Hace Falta Que El Gobierno Los Embargue Para Que No Valgan Una Porquería Y eso también lo he escrito muchas veces. Bueno, ya he dicho antes que mantener el dinero en casa tiene el riesgo de que los países ricos se salgan del euro y esos euros valgan muy poco. Y tenerlo en el banco tiene el riesgo de que te lo cambien un fin de semana. O sea, riesgo y riesgo. Entonces hay una manera muy sencilla de tener liquidez y no asumir ninguno de esos dos riesgos. Y es en vez de tener billetes de 50 euros, tener monedas de plata de 12 euros. Que aunque en el Banco de España no hay, se pueden comprar a gente que tiene a lo mejor a 12, 20, 12, 30 euros. Entonces, el tener la liquidez en esas monedas te evita los dos riesgos. Si España se sale del euro, pues tú no tienes euros. Tienes monedas de plata que siempre valen en cualquier país del mundo y en España también. Y con ellas podrás seguir comprando cosas. Y si Alemania y Holanda y tal, los países ricos, se salen del euro y el euro cae vertical en cotización, entonces la plata que tienen esas monedas valdrá más de 12 euros. No porque la plata haya subido, sino porque el euro se ha hundido en su poder adquisitivo. Entonces, teniendo esas monedas, estás exento de los dos riesgos que tendrías si tienes dinero en el banco o billetes de 50 euros en casa. Y no tienes riesgo de perder, porque si no pasa nada, no quiebra nadie, todo va bien y todo va bien, esas monedas te darán 12 euros en cualquier sitio. Entonces, quiere decir que no, que si todo va bien, no vas a perder. Y si todo va mal, pues te libras de los riesgos. Ante un panorama tan desolador, siendo una persona que no ha invertido en oro nunca y lo único que tiene es de variable, ¿qué aconsejar? Bueno, yo creo que estamos aconsejando lo mismo desde el primer momento. Y es que hay que diversificar y tienes que tener metales para vivir dos años como mínimo y si quieres un poco más, mejor. Y bueno, sí. Es más cómodo tener renta variable, no tienes que preocuparte de nada, con el ordenador la compra, la vende, tal. O sea, es comodísimo. Yo he dicho varias veces y tengo que admitir que el tener que comprar metal y todo eso es desagradable, es incómodo y que yo no lo hubiera hecho nunca. Ya he dicho antes que Unai es vocacional, pero yo no. Yo entré en los metales por obligación, porque no me dejaban muchas puertas abiertas y quería por lo menos mantener el poder adquisitivo de mi patrimonio. Yo nunca cobraré una pensión, entonces yo no puedo permitirme el lujo de que mis ahorros se esfumen totalmente. Entonces, pues llegó un momento en que vi que la única manera de poder preservar el poder adquisitivo y poder seguir viviendo normal, pues era eso. Porque es que no quedan más cosas. Ahora, eso sí, yo te lo digo yo, es desagradable, es incómodo, es un rollo. Pero, efectivamente, es que no hay más remedio. O sea, ya me gustaría a mí tener el dinero en el banco, aunque no me dieran intereses. Oye, qué comodidad, no tienes que hacer nada, ni buscar nada, ni hablar con nadie. O sea, es cómodo, lo que pasa es que es arriesgado. Otro bandazo a la baja, no, eso ya, o sea, pronósticos de bolsa, ahora ya nada. Ahora habrá bandazos a ambos lados, pero posiblemente a la baja más que a la alza, pero la volatilidad va a seguir y las subidas muy fuertes son poco probables. Y a partir de ahí, volatilidad por un tumbo. Y pronósticos ninguno. O sea, bandazos erráticamente. La relación oro-plata está más alta que ha estado en toda la historia de los últimos 5.000 años. La relación normal oro-plata es 1 a 15. O sea, una onza de oro equivale a 15 onzas de plata. En todas las monedas españolas que tenemos de oro y de plata se guarda esa relación. Si tú coges, por ejemplo, una moneda de oro de 25 pesetas, que pesa, me acuerdo, 7 o 8 gramos, y luego coges moneda de duros de plata, que pesan 25 gramos, pues entonces ves que 5 duros de plata, que son 25 gramos, son 125 gramos, que dividido por las 7 o 8 gramos de la moneda de oro, da más o menos una relación de 1 a 15. Eso ha estado durante cientos de años, la relación 1 a 15. Luego la relación bajo tierra es incluso algo menor, 1 a 10 o por ahí, y la relación del metal ya extraído sobre la tierra es menor todavía. En estos momentos, la cantidad de plata que hay sobre la superficie terrestre ya extraída no será ni siquiera el doble de la cantidad de oro. O sea, si hay unas 170.000 toneladas de oro aproximadamente en el planeta extraídos, no hablamos de lo que está bajo tierra, eso es otro tema. Entonces, si oro que se ha extraído hay unas 170.000 aproximadamente toneladas de plata, seguro que no llega al doble, o sea que sería 1 a 2. Entonces, una relación de 1 a 2, o si queremos bajo tierra una relación de 1 a 8 o 10, o si queremos una relación histórica de 1 a 15, todo eso no tiene nada que ver con ciento y pico que está ahora la relación. Pero claro, ya he dicho antes que los mercados pueden ser irracionales durante mucho tiempo. Pero lo que está claro es que tarde o temprano, dentro de 5, 3 o 20 años, la relación volverá a 1 a 15, 1 a 10. Pero para operar en ese spread es muy peligroso. La inflación vacía de dinero y baja velocidad es probable que vayamos a una rápida recesión, seguida a una gran inflación. Bueno, sí, la recesión es muy probable. La inflación es otro tema. La inflación es otro tema. Es que la inflación es algo, podríamos decir, pasado de moda. Vamos a ver, la inflación se da en los países que imprimen a lo bestia, como Venezuela, Argentina, como pasó en Zimbabue, todo esto. Eso produce una hiperinflación. Pero aquí se está haciendo, bueno, aquí en Estados Unidos, se está haciendo diferente. O sea, no se está imprimiendo moneda a lo bestia. Lo que se está haciendo es intercambiando deuda privada por deuda pública. O sea, el Estado está asumiendo deudas de empresas o de particulares o obligaciones de pago y tal y cual. Entonces, claro, eso no está nada claro que pueda producir inflación. Porque, claro, es un número que está ahí, pero la gente sigue sin tener riqueza que gastar. Para que haya inflación, la gente tiene que tener dinero fácil en la mano para poder comprar y hacer subir los precios. Si la gente está en una depresión, en una recesión, si el futuro lo ve negro, si está en el paro, si no cree que va a tener empleo en diez años, si le rebajan la pensión, si rebajan el paro, si rebajan los servicios sociales, la gente no se va a tirar a comprar caprichos. Por lo tanto, la inflación yo no la veo muy clara. Puede que ocurra, pero no la veo probable. La recesión sí. O sea, es que esta vez es diferente. Claro, lo que hemos dicho veinte veces hoy. Que lo que va a pasar ahora no ha pasado nunca. Entonces, hasta ahora sí. Si se imprime, inflación, hiperinflación. Sí. Pero esta vez es diferente. Y ya sé que esta frase siempre que se dice, dice, bueno, el que dice eso es un pardillo novato que siempre pasa lo mismo. No. Esta vez sí que es diferente. Y ya lo veis como es diferente. ¿La cuenta de National London es algo más segura que la de España? Sí. La cuenta de National London es algo más segura que la de España por dos motivos. Primero, porque está al fondo de garantía de Holanda, que es un poquito más fiable que el de aquí, que el de aquí es un brindido al sol. Y segundo, porque la cuenta, precisamente la cuenta de este banco, tiene un IBAN holandés. No tiene un IBAN español como todas las cuentas. Por ejemplo, el ING también es un banco holandés, pero si tú abres una cuenta en el ING, el IBAN de esa cuenta es de español. Entonces, cuando el gobierno quiera meterle mano o quiera cambiar del saldo a pesetas o quiera confiscarte la mitad o quiera hacer lo que le dé la gana, solo podrá hacerlo en las cuentas que tengan un IBAN español. Sobre el IBAN holandés no tiene ningún poder y con lo cual esa cuenta se salvaría de algunos desmadres del gobierno. ¿Qué pasa con la relación inversa del oro con el mercado? Bueno, la relación inversa del oro, o sea, todas las relaciones y las correlaciones duran hasta que dejan de durar. Entonces, ahora, efectivamente, esa relación ya no creo que esté. O sea, la bolsa ha bajado mucho y el oro ha subido, pero menos, no creo que esa relación siga durante diez años. Antes de un escenario inflacionario, ¿tendría sentido dar la entrada de un piso y comprar una hipoteca? No. Y después ya he dicho que el escenario inflacionario no lo tengo claro. Y meterse ahora en una hipoteca es peligroso. Yo llevo tiempo aconsejando que los que tengan una hipoteca y puedan, que la paguen y que inscriban el piso libre de cargas en el registro. Porque, en fin, tener cargas en una situación imprevisible podría traer problemas o consecuencias. Entonces, claro, tener en cuenta que las hipotecas están hechas en euros. Yo no tengo claro, si se cambiaran los euros a pesetas, yo no tengo claro que esas hipotecas cambiaran a pesetas. Y si se quedaran en euros sería una ruina. Serían, no se podrían pagar. Entonces, los pisos que ya estuvieran bastante, casi pagados, el banco se los quedaría porque no podrías pagar la hipoteca. Y entonces perderías hasta el gorro. En fin, yo no me metería en hipotecas. Yo compraría un piso que pueda pagar y pagarlo y que esté inscrito en el registro libre de cargas. Sí, bueno, si un banco cae, las hipotecas no pasa nada porque el banco que cae se lo quedan algunos de sus acreedores y las hipotecas se las quedan otros. Ahora, el problema de las hipotecas es eso, que te cambien el dinero a pesetas y las hipotecas tengas que seguir pagándolas en euros. Entonces, te hunden en la miseria porque las pesetas que te dan de sueldo no valen nada y los euros sí que valen. Entonces, eso es un riesgo que podría ocurrir. No va a ocurrir mañana, pero es un riesgo que, si se puede, es mejor evitar. Pensáis que podría llegar la redención de la deuda mundial. Un reinicio financiero y volver al padrón oro o respaldar el moned en algo más estable de la... Bueno, lo de la redención de la deuda mundial, la deuda no se redime. La deuda, sencillamente, la pagan los ciudadanos. O sea, la deuda a España, o sea, nadie le va a perdonar la deuda. Si hace un impago, sí, efectivamente, bueno, pues ahora no pago a nadie, vale, y hace un default. Vale, pero eso es a cambio de que ya no podrá vender más deuda en la vida. Entonces, claro, eso es carísimo. Entonces, no se paga la deuda, pero lo que se paga por no haber pagado la deuda es diez veces más de lo que valía la deuda. Y además, si España no pudiera emitir deuda, pues bueno, ya las pensiones no bajarían el 40%, bajarían el 100%, porque es que si no emite deuda, no tiene dinero para pagar. Entonces, el no poder emitir deuda es la ruina absoluta. O sea, nada. No poder comprar petróleo. España compra casi todo fuera. Lo único, las divisas son por el turismo, que ya veremos el turismo que hay este año que viene y el siguiente. Porque la gente, el miedo, como decía mi abuela, el miedo es gratis y cada uno coge el que quiere. Pero lo que no decía mi abuelo es que cuando, mi abuela, es que cuando una vez que la gente se le ha metido el miedo en el tuétano de los huesos, sacarlo de allí es difícil. Entonces, yo no sé cuántos turistas van a venir el año que viene, porque la gente es muy rara. Entonces, redención, nada. O sea, la deuda la pagarás. Y la puedes pagar pagándola, fatal, porque es mucha deuda y es impagable, o puedes pagar las consecuencias de no pagarla, que es todavía peor. Y ya está. Y el reinicio financiero, o sea, eso que hablan, sí, un reset mundial y todo. Yo puse un artículo y un vídeo de estas teorías fabulosas. En fin, nada. Y claro, o sea, todos arruinados. El reset financiero es que todos están arruinados y empezamos de cero. Y volver al patrón oro, difícil, difícil. Ahora, en el momento en que todos, que ese reset, que es todos arruinados, el que tenga algo de metal, pues ese ya no está arruinado. Porque, claro, la gente durante 5.000 años le ha dado valor al oro y la plata. Y si se empieza de cero, pues la gente seguirá dándole valor. Más todavía. Porque, claro, como habrán sufrido en sus carnes el riesgo de contrapartida del papel moneda, porque el papel moneda también tiene riesgo de contrapartida, aunque tengas un billete en el bolsillo. Porque, claro, el billete de 50 euros no tiene valor intrínseco. Es un papelito de colores. Entonces, ese billete tiene valor mientras el resto de ciudadanos le otorguen valor. Y a cambio de ese papelito de colores te den productos o alimentos, etc. Cuando la gente haya sufrido la experiencia de que con ese papelito de colores nadie le da nada, entonces tendrán, o sea, se estimará más los metales. Dirán, bueno, sí, el papelito al final no valió nada. Pero el oro y la plata durante cinco semanas han seguido valiendo y ahora siguen valiendo. Y entonces, posiblemente, la experiencia de haber perdido todo lo que tenían les haga valorar más todavía el oro y la plata. ¿Aconsejas guardar efectivo o no sirve de nada? Bueno, ya lo he dicho antes, que guardar efectivo te arriesgas a que se rompa el euro o que se salga en los países rígidos del euro y nada, un desastre. La plata ha bajado, igual que el oro bajó, la plata ha bajado más, porque eso, por lo que he dicho antes, porque cuando los brokers empezaron a pedir garantías a la gente que perdía hasta el gorro en renta variable y renta fija, pues empezaron a vender lo único que ganaban, que era la plata y el oro. Y el que no quería venderla, el broker se las vendía a lo bruto. Y entonces, claro, la plata más que el oro, porque la plata es un mercado muy estrecho, o sea, la cantidad total de plata que hay en el mercado, contando en dólares o en euros, es poco dinero. El oro no, el oro ya hay, no sé, unos siete trillones o algo así, o billones de euros. Pero la plata no, la plata, o sea, Warren Buffett podría comprar toda la plata que hay en el mundo y quedarse en el pancho. Quiere decir que, al ser un mercado estrecho, contado en dólares o euros, claro, cuando se ponen a vender cantidades ingentes de dólares o euros para sacar dinero, pues, claro, la plata se hunde mucho más que el oro. También, cuando la gente se pone a comprar plata y oro, la plata también suele subir porcentualmente más que el oro, por lo mismo, porque es un mercado estrecho. Aparte de los mercados físicos en la miel, para comer puede ser una poción tener acciones de compañías. Se supone que activos reales en lugar de dinero fíat, que si no se acaba el mundo podrán reproducir, los que fabrican y venden la posibilidad de acción rural. Sí, bueno, depende de compañías, depende de esas compañías que fabrican, depende de que estén bien gestionadas, depende que el gobierno no las requise, porque en el decreto ley del estado de alarma, lo primero que han puesto es que pueden requisar todo lo que les dé la gana sin pagar nada y han requisado mascarillas a las fábricas. O sea, que, bueno, eso podríamos decir que las variables son muchas. En cambio, lo otro, no hay variables. O sea, claro, bueno, cada uno, no sé, yo en vez de eso, si me hubieras dicho, bueno, una parcela de tierra que se puedan sembrar cosas y tal, lo vería un poquito más sólido como protección. Claro, que si me dijeras de tierra de agricultura y tal, te diría que sí, que si quieres tener una parcela de tierra, procura tener armas y munición suficiente para defender lo que siembres, porque si no, tampoco te serviría de nada. ¿Por qué no hay plata en las tiendas? Pues por eso, porque la semana pasada todo el mundo, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo no es una frase hecha, en Europa, España, Estados Unidos, en Canadá, todo el mundo ha ido a comprar oro y plata a las tiendas y cuando se ha agotado el que tenían en las estanterías, pues se ha acabado y no hay más. Y luego los mayoristas no sirven, las refinerías están cerradas y ya está. O sea, no hay plata ni oro en las tiendas por eso. Eso se solucionará, no sabemos cuánto tiempo, no creo que tarde mucho, pero de momento no hay porque la que había la han comprado toda. Sí, el G a 101 no creo que tarde mucho, porque claro, intereses negativos ya van, o sea, ya en Estados Unidos ya va a intereses negativos también. Por lo tanto, pues sí, no es nada extraño. Bueno, veis posible un nuevo paradigma y ver, por ejemplo, al crudo temporalmente negativo. Bueno, sí, eso ya, o sea, eso es una broma que circula por internet. Pero claro, si los internet están negativos, ¿por qué no el crudo en negativo? Y claro, y ya puestos, ¿y por qué no el trigo? ¿Y por qué no el maíz? Y por qué no todo en negativo? O sea, claro, como estamos acostumbrados que todo es gratis ahora en internet, o sea, la música, los consejos, todo es gratis. Entonces, ¿por qué no todos los productos también gratis? Y luego, si todo es gratis, ¿y por qué no me pagan para que me lleve a casa los productos? Bien, claro, eso es una fantasía, pero realmente no tiene sentido. Bien, el crudo en negativo no lo veo. Ahora, baratito sí, pero negativo, no sé, antes de tener que pagar para que te lleves eso, pues yo supongo que pararían los pozos y diría, bueno, ya arrancaremos la máquina de extraer petróleo, pues en el futuro cuando alguien pague, porque, claro, gastar dinero, porque tener en cuenta que para sacar el petróleo eso tiene un coste. Gastar dinero y luego pagar para que alguien se lo lleve lo veo un poco probable, vamos. Ya, claro, también hay que tener en cuenta que hace justo 10 años, yo escribí en Rankia, llegan los intereses negativos. Entonces, la gente se partió de risa, me dijo que estaba loco y tal y cual, porque eso era imposible. Y claro, lo que pasa es que yo me adelanto demasiado a las cosas. Entonces, cuando las digo parecen imposibles, pero luego acaban llegando. Pero los intereses sí, pero el petróleo en negativo no lo veo, sinceramente. Si pensamos en lo que se ha comentado en este webinar, el oro puede dispararse de precio. ¿Cuál sería la mejor estrategia para aprovecharse de ello? Bueno, si el oro se dispara de precio, puedes hacer dos cosas. Comprar oro, como llevo aconsejando ya bastante tiempo, cuando estaba mucho más barato. O comprar opciones o futuros de oro. Claro, en opciones y futuros, pues ya sabes que hay apalancamiento, el riesgo es muchísimo mayor, etcétera, etcétera. Entonces, opciones o spreads de opciones. Ahora no te los aconsejo porque la volatilidad se ha disparado. Entonces, el precio de las opciones o spreads ahora es prohibitivo. Yo tenía algunos spreads y los desdice hace pocos días porque, claro, porque cuando la volatilidad se dispara, cuando vuelva la volatilidad a su estado normal, cuando baje la volatilidad, tanto las opciones como los spreads caen de precio una burrada. Entonces, claro, comprar ahora opciones o spreads sería muy peligroso porque podría ocurrir que incluso subiendo un poco el precio del oro perdieras dinero al bajar la volatilidad. Ahora, cuando la volatilidad baje a unos números ya bastante normales, pues sí que pondré alguna estrategia con algún spread o alguna mariposa en oro o en plata. Pero cuando la volatilidad lo permita, para que la probabilidad de ganar sea medio decente. Tengo preferentes en un banco. ¿Qué debería hacer? Bueno, deberías haberme leído a mí en el 2009, 2010 y todo eso, que me pasaba las semanas hablando de las preferentes. Tengo artículos que dicen, si pasa por la puerta del BBVA, no entre porque le van a colocar preferentes. Entonces, no entre porque ya sabe lo que… Usted puede entrar a preguntarla ahora, pero saldrá de allí con preferentes. Quiero decir que si tienes preferentes es porque no me leíste cuando era hora. Y bueno, ahora ya, pues no sé, si puedes venderla sin perder mucho, pues no está mal que lo hicieras. Ahora, no sé si podrás. ¿Dónde podríamos comprar la moneda de plata? Bueno, ya he dicho antes que entre particulares, segunda mano, moneda de 12 euros o moneda nueva. No te mueva pagando IVA, que no te lo aconsejo. No sé, si queréis, me escribís en los comentarios del blog y podemos concretar ya, ahora cuando haya, podemos concretar sitios, hilos o personas o esto, que… Donde se puedan comprar. Pero eso ya lo concretamos cuando realmente se puedan comprar. Entonces, me escribís en el blog y yo os iré diciendo las posibilidades que hay en cada momento. Cuando empiezo la tendencia primaria o bajista, como no te hagan los indes, se podría aprovechar con opciones a largo plazo para el dinero. Bien, antes he dicho que en oro y plata no, ahora no se puede entrar en opciones porque la volatilidad está alta y las opciones valen muy caras. En la renta variable lo mismo, la volatilidad está disparada, las opciones son carísimas y podría ocurrir lo mismo. Podría ocurrir que compras puts, por ejemplo, de renta variable, del Eurostock, incluso baja algo, el Eurostock y acabas perdiendo porque has pagado las opciones a unos precios absurdos. Entonces, cuando baje la volatilidad, sí que… A ver, si baja la volatilidad y hubiera un rebote medio decente, pero no espero rebotes a donde estaba antes, eso ya lo podéis olvidar, Entonces, yo propondré alguna estrategia con opciones o spreads a la baja en el Eurostock. En estos momentos sería una estrategia mala porque la probabilidad de ganar dinero comprando opciones a la baja es miserable porque pagarías mucho y entonces el posible beneficio, la relación riesgo-beneficio sería muy mala. Cuando eso, cuando esa relación sea medio decente, yo propondré alguna estrategia. O sea, por ejemplo, pues la última vez que propuse operar en el BBVA y en el Santander, lo que propuse era ponerse corto de los dos bancos. Y eso, no me acuerdo, pero estamos hablando de precios de hace… Bueno, de cuando empezó la crisis en 2009-2010, estaríamos hablando de, no sé, de 5, 6, 7 veces por encima de como están ahora. O sea, 14, 15 euros, 20 en el BBVA, no me acuerdo ahora, el post está, si buscáis BBVA y Santander en mi blog saldrá, con ese corto, pues no sé, a un precio brutal, muy cerca de los máximos históricos. Y ya desde entonces no he vuelto a recomendar nada ni en el BBVA ni en el Santander. Tampoco he recomendado recomprarlos todavía, porque siguen, porque desde hace 10 años, que siguen en tendencia primaria bajista. Y como ya dije, de ponerse cortos, pues bueno, cortos estás bien, no hay que tocar nada. Bien, comprar petróleo como parte de protección. Bueno, el petróleo tiene un problema gordísimo para comprar. Y es que si tú compras petróleo ahora, tú compras un futuro de abril o de mayo, como llegue el mes que viene y el petróleo no haya subido y estés perdiendo algo, que es lo más probable porque está muy bajista, entonces para hacer el rollover al mes siguiente te va a costar unos 2.000 o 3.000 dólares. Entonces no es que estás perdiendo, es que cada mes que quieras renovar esa apuesta te costará 2.000 o 3.000 dólares. Entonces, quiere decir que aunque el petróleo no baje más, pero tampoco suba, te vas a arruinar en 3 o 4 meses. Fíjate, te voy a poner un ejemplo más divertido. Tú compras petróleo hoy, en medio de abril o de mayo, me da igual. Y vamos a suponer que cada mes el petróleo sube un dólar. Entonces tú llegas allí, llega el mes siguiente y el precio que compraste vale un dólar más, pero para hacer el rollover tienes que pagar 3. Bueno, como esto va a subir, pagas 3. Ganas uno y pierdes 3. Esperas otro mes y pasa lo mismo. Y ganas un dólar, pero has perdido 3. Y así hasta que te arruinas. Y eso sin bajar el petróleo. Eso hablamos de que el petróleo pueda subir un dólar cada mes. Y te arruinas igual. O sea, comprar petróleo es muy complejo. Por el rollover. Un estrangulamiento de la oferta y demanda en la plata antes de que termine el año. Bueno, a ver, estrangulamiento en la oferta y demanda no puede durar un año. Puede durar una semana, dos semanas, un mes. Y ya te digo, estrangulamiento... O sea, yo estoy seguro que en este momento tú puedes comprar monedas de 12 euros de plata a 12.20 o 12.30. Quiere decir que eso ahora, dentro del estrangulamiento y dentro de un mes ya, todo lo que quieras. O sea, que no, siempre hay posibilidades. Pues he dicho que estas cosas, mejor me ponéis comentarios y yo os digo en cada momento qué posibilidades hay para ir haciendo marcha. ¿Endeudarse para adquirir metales en este momento? No, eso es una locura. O sea, a ver, endeudarte para adquirir metales es una tontería. O sea, si quieres comprar metales apalancados, pues eso, cuando sea el momento, compra opciones. Por lo menos sabrás cuál es la cantidad máxima que puedes perder y si sube, ganarás con apalancamiento. Ahora, hacer un préstamo para comprar metales al contado en este momento, que los premios están carísimos, no me parece oportuno. Bueno, esta pregunta es la última, el resto la apuntaremos a, bueno, vale, pues ya está. Pues las siguientes me las pasas y las iré respondiendo en el blog. Y ya, pues si hemos terminado, no está mal, tres horitas, bien. Buenas noches y ya seguimos en contacto. ¡Suscríbete al canal!